Señoras y señores concejales, vamos a dar comienzo a una nueva sesión. Bienvenido al público asistente. Si les parece, comenzamos con el primer punto del orden del día. Señor Campos. Sí, muchas gracias, señor Caro. Es una cuestión de forma, y nunca mejor dicho, de forma material. Porque estamos sentados aquí en este espacio del pleno, pero habitualmente los medios de comunicación sufren cortes de sonido. Y es obligación de este ayuntamiento dar transparencia a lo que sucede en los plenos de este ayuntamiento. No sé si lo que yo estoy diciendo ahora luego se podrá escuchar en la radio o la televisión. Entonces, si no lo tiene a mal, a nosotros nos gustaría cambiarnos de ubicación. Está allí donde se suenan los micrófonos, al menos durante el día de hoy, para que no suceda esta circunstancia, porque de luego es irregular. De cualquier manera, sí que le solicitamos a la mayor prontitud posible, porque solo cuesta entrar en el ordenador y descargar el sonido del pasado pleno, que nos den en un pendrive el sonido y que también lo hagan de este pleno para que no suceda esa circunstancia. Muy bien, creo que ya está solucionado el tema del sonido y, si no, están los medios técnicos puestos para que no ocurra más, como ya le informamos. Se ha llamado a los servicios técnicos y están intentando arreglarlo. Primer punto del orden del día. Dar cuenta del informe de la intervención municipal relativo a resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos de caja fija de 2018. Expediente 1555 barra 2020. Bueno, es dar cuenta del informe de control interno que, conforme da con el Real Decreto 424-2015-2017, del 28 de abril, establece la obligatoriedad de la intervención de dar cuentas al pleno y, entre ellas obligaciones, es el que se somete a este pleno, que es el control financiero no planificado, como viene detallado en el informe. ¿Alguna cuestión? Sí, señor Campón. Sí, gracias de nuevo, señor Caro. Vamos a solicitar que se quede este punto sobre la mesa, porque analizando detenidamente el expediente que nos han hecho llegar y que, no sé si curiosamente, pero desde luego, sí lastimosamente, prácticamente se impide la lectura del mismo. Me he puesto las gafas para intentar leerlo y no lo puedo hacer. No sé si lo ven aquí en la página 6. Yo, desde luego, invito a cualquiera que pueda consultar el expediente. Pues hay aquí una serie de cuestiones que muestran algunas disconformidades e irregularidades por parte de la intervención de este ayuntamiento. Y, en concreto, en el área de alcaldía, refería al año 2018, yo lo que he hecho es hacer una fotografía de esta letra pequeñita que hay aquí, no sé si de 0,01 en Word o más pequeña aún, y voy a intentar leer lo que aquí pone. Pone que hay una serie de incidencias, entre otras, esta situación ha de considerarse como una irregularidad contable. Dice también que no consta informe de conformidad dentro del servicio o suministro y que no consta informe del concejal, no sé lo que pone después, pero sobre el control de los gastos de protocolo y representación. Y también dice que no consta registro de las operaciones correspondientes a los pagos de acreedores finales. Dice en el mismo cuadro que, por parte de intervención, se muestra una disconformidad, que se ha requerido información y documentación y que no ha llegado, y que se manifiesta desfavorable poniendo de manifiesto un descuadre, entendemos que contable, respecto al saldo de liquidación y balance de cuentas. Y, al final, en las conclusiones del señor interventor, dice que, dadas las numerosas objeciones advertidas, esto ha de calificarse como un riesgo operativo. No hemos tenido tiempo de poder acceder a esta información y a poder desmenuzar la información a la que se refiere el señor interventor, y nos gustaría, si es posible, dejarlo sobre la mesa, no darle el visto bueno hoy, en una comisión analizar estos datos con detenimiento, conocerlos bien, y en el futuro puedo aprobarlos sin ningún tipo de problema. ¿Alguna otra intervención? Por parte de Izquierda Unida, por parte de Linares Primero, ¿tienen algún problema en que lo dejemos encima de la mesa? Se deja encima de la mesa y se ve en comisión informativa. Petición del Grupo Municipal Linares Primero sobre cambio de representante en el Consejo Escolar del IES Huerte de San Juan. Sí, señor presidente, el escrito presentado por el portavoz del Grupo Linares Primero, don Juan Fernando Gutiérrez, solicita del pleno el cambio de representante en el Consejo Escolar del IES Huerte de San Juan, del que era representante doña Juana Francisca Cruz Sánchez, por don Luis Miguel Martínez Escribano. Tras la aprobación se procede a la remisión del cambio de nombramiento al Centro Educativo y al Área de Educación del Ayuntamiento de Linares. Se aprueba por unanimidad. Punto número 3. Propuesta de la Comisión Informativa de Promoción, Patrimonio Histórico y Cultura sobre la renovación de los miembros de la Corporación Municipal en el Consejo de Dirección del Centro de Estudios Linareses. Sí, se somete al pleno el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Promoción, Patrimonio Histórico y Cultura en sesión celebrada el día 3 de octubre, en el que proponen la adopción del siguiente acuerdo. Renovación de las personas miembros de la Corporación Municipal que integran el Consejo de Dirección del Centro de Estudios Linareses, que estará representado en este caso por doña Ángela Isabel García, presidente, don Daniel Campos López, vocal, doña Juana Francisca Cruz Sánchez, vocal, don Rafael Funes Arrejona, vocal y don Carmelo Grajera Martínez, vocal. Se aprueba por unanimidad. Punto número 4. Proposición de la Concejalía Delegada de Patrimonio sobre convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Linares y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para ejecutar la actuación de renovación y conservación del espacio público Plaza Tirso de Molina, incluido en el área de regeneración y renovación urbana de la barriada de Arrellanes. Sí, se somete al pleno una vez visto el convenio remitido por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en fecha 4 de febrero de 2020 para regeneración y renovación urbana de la barriada de Arrellanes, concretamente de la plaza Tirso de Molina. Se ha emitido informe favorable por parte del arquitecto técnico municipal, así como también informe preceptivo por parte de este secretario general, al efecto de poder iniciar el procedimiento de poder llevar a cabo las actuaciones previstas en el convenio. Como tal proposición, se planteaba la ratificación de la urgencia para estar incluido en orden del día, aunque el asunto ya se vio en dictamen de la comisión informativa del día 12 de febrero de 2020. Aprobar el convenio propuesto por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de la Consejería para tal fin y autorizar al alcalde y presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios para llevar a efecto la adopción del acuerdo. ¿Se aprueba? Señor Campos. Sí, gracias de nuevo, señor Caro. Nosotros, vamos, nos felicitamos y felicitamos al equipo de gobierno por la consecución de este convenio. Vamos a apoyar, como no podía ser de otra manera, esta propuesta para la intervención en la plaza Tirso de Molina. Sin embargo, queríamos manifestar algunas cuestiones relativas a esta firma del convenio. En primer lugar, es que se ha producido, con respecto a años anteriores, una disminución importante de la inversión de la Junta de Andalucía en este barrio de Arrayanes. Y, a diferencia de otras inversiones de años anteriores, en esta ocasión no se hace ninguna inversión en la zona del área de vivienda. Una cuestión que nos preocupa. Además, en esa comisión a la que se refería anteriormente el señor secretario, en la que se aprobó ayer por la mañana de manera extraordinaria y urgente, efectivamente, la firma de este convenio, nadie conocía el proyecto. Preguntamos por el proyecto, había una fotografía allí del área de intervención, pero nadie conocía ni a nivel técnico ni a nivel político el proyecto. Sin embargo, vimos en los medios de comunicación, como usted presentaba a bombo y platillo y, además, en diferentes medios de comunicación, este acuerdo con los vecinos. Los vecinos tampoco lo conocen, el proyecto, por lo que nos han trasladado a nosotros, pero, desde luego, el concejal responsable y los técnicos responsables en la comisión de ayer nos manifestaron que no conocían el proyecto, nos gustaría que se conociese. Y, dado que hemos hablado de que no hay inversión en la zona de vivienda y que también se ha producido una disminución de la inversión de la Junta de Andalucía, nosotros nos preguntamos algo que el otro día lo hacíamos en el debate sobre los presupuestos, que es por qué no existe una partida municipal para la barriada de Rayanes, para esa zona específica en la zona de vivienda. Una cuestión esta que nos preocupa y que nos gustaría que, mediante una reforma presupuestaria, mediante un cambio presupuestario, pueda subsanarse durante este año. Muchas gracias. Señora Martínez. Buenos días. Simplemente aclarar que, respecto a que no hay inversiones en vivienda, sí hay inversiones en vivienda provenientes de Abra, la está llevando Abra. Ya se ha arreglado la cubierta de la Torre 1, que sí que es verdad que ha habido ciertos problemas con algunos temporales, pero está arreglada y están pendientes de arreglar las cubiertas de la Torre 2 y 3. Y la intención es poder ampliar hasta la cuarta. Así que sí hay inversión en vivienda en Arrayanes. Gracias. Antes de votar, una aclaración, señor Campos. Los vecinos sí conocen el proyecto porque los representantes de la Asociación de Vecinos se sentaron y se les explicó. Seguramente usted habrá hablado con otros vecinos, pero los representantes vecinales estuvieron en la reunión donde se les explicó detalladamente el proyecto. Sí, gracias, señor Oscar, de nuevo. Me alegra que algunos vecinos conozcan el proyecto. Otros vecinos no lo conocen, pero lo que estuvo claro ayer en la comisión es que su concejal no lo conoce y que los técnicos de este ayuntamiento tampoco conocen el proyecto. De hecho, se recogerán el acta de esa manera, porque es lo que ayer sucedió en esa comisión que tuvimos ayer, como he dicho, de manera extraordinaria y urgente. Una cuestión que realmente me preocupa, que usted conozca los proyectos, que se los dé en transmisión directa hacia los vecinos y que no lo haga con su propio equipo de gobierno. Me parecería más correcto que informase a su concejal, le trasladase el proyecto, también a los técnicos de este ayuntamiento y también, por qué no, a todos los concejales de este ayuntamiento. Muchísimas gracias. Puede usted seguir insistiendo. Los técnicos municipales conocen el proyecto y los vecinos a través de la participación ciudadana, que sabe usted perfectamente lo que hay, y que tienen sus representantes y lo conocen. Ahora, si luego han ido casa por casa contándolo, no tengo ni idea. Procedemos a votar. Por unanimidad. Gracias. Control, punto número 5. Dar cuenta de la relación de decreto y resoluciones de la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. Señor secretario. Todos los corporativos de la relación que se trae del libro de resoluciones, desde las resoluciones todas dictadas, desde el último pleno ordinario. ¿Alguna intervención? Señor Perales. Sí, muchas gracias, señor Caro, y buenos días a todos y a todas. Nosotros, yo, en relación a un decreto que queremos que se nos aclaren algunas cuestiones, el decreto del 2020-0445, un decreto de alcaldía firmado por el secretario y no viene, si es suyo, es del concejal delegado. Habla del informe propuesta de liquidación del año 2017 del servicio de limpieza viaria, colegios públicos y dependencias municipales en concepto de gasto de personal. Y lo que viene a decir el decreto es que hace una relación de cómo han sucedido algunos hechos con la empresa Urbaser, cómo se requirió a la mercantil Urbaser, que en un plazo estimado, allá por septiembre del 2018, hiciese, justificase por qué se estaba pagando 113.000 euros menos a los trabajadores, a la masa salaria de esta empresa. Se hace un recorrido durante lo que pasó, cómo se hicieron algunos recursos. El recorrido, me lo voy a saltar, pero llegó hasta el 21 de octubre del pasado año, donde se le pone una sanción a la empresa, a la mercantil, de 80.000 euros. Sigue un recorrido, la empresa justifica algunos gastos de ese año en el que aquí, curiosamente, y es una explicación que necesitamos nosotros para explicárselo sobre todo a algunos trabajadores, hay un concepto que se llama otros, el cual suma 12.000, 12.000 y 3.000, pues unos 25.000 euros, y con eso parece ser que este decreto lo que da a entender es que no se practique la liquidación del servicio de limpieza viaria, pues ya está justificada y asciende a 2.894.000 esta liquidación frente a los 2.893.000 euros establecidos, o sea, que han pagado incluso de más. Entonces, si pudiese ser ahora en el Pleno que no respondiese o no aclarase en el acuerdo, versa en quitarle esa sanción, no hacer la liquidación de ese año, del año 2017, una aclaración a este decreto. Gracias. Señor Perales, hay una pregunta de Linares primero exactamente sobre lo mismo que está usted haciendo en ruegos y preguntas que han presentado por escrito. Si le parece, lo contestamos y le damos respuesta a los dos cuando se produzca. Sí, gracias, señor Caro. No conocía yo esa pregunta. Gracias. Señora Cruz. Gracias, señor alcalde. Buenos días y bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy en el Pleno. Buenos días, señores concejales y señoras concejales. Si yo quisiera también hacer una pregunta sobre una resolución, el decreto 2020.0349, que habla de la resolución de reincorporación de Hernández Tubio, Javier. Me gustaría saber en qué condiciones se encuentra ahora mismo en el Ayuntamiento de Linares el señor Javier Hernández Tubio, porque también tenemos registrado una pregunta de hace mucho tiempo, preguntando si ya no estaba liberado, si había pasado al régimen de cobro de sesiones, asistencia, si ya, por lo visto, ha terminado su trabajo en diputación y quiere incorporarse a coger la liberación. Creo que es lo que entiendo de eso, pero no lo sé seguro porque no lo han explicado nada. Y también preguntar cómo estaba cobrando, si estaba cobrando como liberado, si estaba cobrando solamente la asistencia y de haber cobrado como liberado sin tener que estarlo, que ya nos dijeron que no podía cobrar eso, si ha devuelto el dinero, si se le va a pedir, en fin, todas esas cuestiones. Gracias. Buenas tardes. Bueno, perdón, buenos días. Normalmente ya nos da la tarde con los rogos y preguntas, por eso mi error me disculpa. Sí, mire, lo importante respecto a su pregunta es indicarle. Una vez que la circunstancia que evita que esa liberación parcial se produzca, una vez que desaparece esa circunstancia, vuelve al acuerdo inicial adoptado por este pleno. Creo que con eso contesto a su pregunta. Muchas gracias. Señora Cruz. Es que creo que nadie en este pleno se ha enterado. A usted le ha quedado claro porque usted sabe lo que pasa, pero los que estamos aquí y los que están allí y los que nos están viendo no saben lo que pasa. ¿Quiere esto decir que el señor Tubio estaba liberado sin tener que estarlo, como aquí se le dijo en su día? ¿Quiere esto decir que el señor Tubio ha estado cobrando como liberado sin tener que estarlo? ¿Y quiere esto decir que se va a ingresar ese dinero que ha cobrado sin…? Es que son muchas preguntas que quedan en el aire. No puede usted decir que contesta mi pregunta con lo que acaba de decir porque, vamos, estoy todavía peor. Le rogaría un informe técnico al señor secretario con todo lo que ha pasado aquí y así nos enteraríamos, porque está claro que no me van a contestar. Sí, con el permiso del señor alcalde. Disculpen si no soy lo suficientemente didáctico. Lo que sí es importante, que a pesar de las intervenciones que se ven sobre todo en las redes sociales y en este pleno, esto es un pleno, no es un tribunal. Quiero decir, aquí no venimos a juzgar, venimos a intentar mejorar las condiciones de los ciudadanos. Yo sé que eso no les interesa, hablar de la política, de las cosas que desarrollamos y se tienen que centrar o intentan centrar el debate político en cuestiones que en el fondo son espúreas, porque las cuentas son las que son y no son las que uno quisiera que fueran. Las cuentas son las que son y habrá que publicar desde el año que haya registro lo que se ha devengado a cada uno de los concejales de esta casa y en qué concepto se ha devengado. A lo mejor hay que hacerlo puntualmente. No, eso no es competencia mía, pero si usted quiere habrá que hacerlo, sobre todo para que ese aura que ustedes intentan envolver a este equipo de gobierno de oscurantismo desaparezca para todos. Entonces, indicarle que las situaciones administrativas de una persona que es funcionario en otra administración están reguladas. Se aplican en cada caso conforme a lo que disponen las leyes y eso es lo que se ha hecho, ni más ni menos. Cuando ha podido cumplirse el acuerdo plenario, se ha cumplido. Cuando no se ha podido cumplir, pues ha pasado al mismo régimen que tiene usted, a percibir retribuciones por asistencia a órganos colegiados. ¿No le vale esa respuesta tampoco? Pues mire, es que el problema de preguntar es que se arriesga uno a que le contesten algo que no quiere oír. Entonces, eso es lo que está en el expediente. Si usted quiere, pues revise el expediente. Si a usted no le vale mi respuesta, pues diga lo que usted quiera. Quiero decir cómo hace, pero lo que no puede poner es pretender que digamos lo que usted quiere oír. Y eso es lo más que le puedo indicar. Gracias, señor. Señor Campos. No, señor Perales. Señora Cruz ha preguntado y le han contestado. Pregunta-respuesta, por favor. Señora Cruz tiene la palabra el señor Perales. Muchas gracias, señor Caro. Ese decreto también lo conocía yo y parece que lo iba a llevar a rasgo y pregunta. Se ha tirado usted, perdone con todo el respeto, señor Brín, diez minutos de exposición y todavía seguramente no se han enterado. A lo mejor el problema de preguntar es que el que responde no sabe responder o se cree que está respondiendo o está intentando evadir la respuesta. La señora Cruz, y yo le voy a hacer una pregunta muy sencilla. Usted habla de acuerdo. Le ha preguntado y en ese decreto que conocemos todos viene que el señor Hernández Tubio tenía una dedicación parcial, que no era compatible con el cobro de otra Administración. ¿Se ha repuesto ese dinero? No se ha repuesto. El decreto va más allá de lo que ha dicho la señora Cruz. El decreto, en el último punto, dice que se le pague al señor Hernández Tubio la asistencia desde el 9 de octubre con carácter retroactivo. Ese acuerdo no era plenario. En el acuerdo plenario se diferenciaban muchísimo lo que son las dedicaciones y lo que son las asistencias. Y el señor Hernández Tubio no estaba en la asistencia. ¿De dónde va a sacar ese dinero? ¿Se ha hecho una modificación sobre la asistencia, sobre la cuantía de las asistencias para dársela a su compañero Hernández Tubio? Cosa que ya me parece sorprendente que se le haga una pregunta directa al señor Hernández Tubio y conteste usted. Pero bueno, eso serán cuestiones que ustedes, a lo mejor el señor Hernández Tubio no quiere contestar después de llamarnos sinvergüenza en su rueda de prensa. Cosa que no había pasado en esta corporación nunca. Mira que había aquí debates. Yo no soy nuevo, pero nunca se habían aludido a insultos personales. A lo mejor por eso no quiere contestar porque no sabe contestar, no sabe guardar las formas. Es una pregunta sencilla. Nosotros tenemos la dedicación exclusiva del Partido Socialista. Ahora mismo, a día de hoy, no la hemos podido coger. No la hemos podido coger porque se nos dice, desde Función Pública y de Secretaría, que son dos partidas totalmente diferenciadas. Asistenciadas. Que como nuestro partido está cobrando asistencia, aunque tenemos reconocida la dedicación, no se puede cobrar de la dedicación. Y ahora en el decreto dice que Javier Hernández Tubio sí va a cobrar asistencia cuando tiene una dedicación. ¿Van a coger ustedes dinero de la asistencia? ¿Se va a hacer una modificación? Es una pregunta muy fácil. Yo creo que la pregunta, tanto la de la señora Cruz como la mía, la ha entendido todo el mundo. A ver si puede usted contestar para todo el mundo. No para lo que usted sabe. Muchas gracias. Gracias, señor Brice. He tomado la palabra porque me la ha dado el alcalde, como usted bien sabe. La materia de Función Pública, en este caso, queda de alguna forma supeditada a los temas de Secretaría General, que por otra parte sabe que también me atañen. En ese sentido, decirle que no consta que ustedes hayan designado para los dos liberados que tiene ese acuerdo plenario, no consta escrito en el que ustedes hayan indicado quiénes son esos dos liberados. No consta. Eso es lo primero que hay que decir. Ustedes digan quiénes son y se adaptarán a ese acuerdo. Otra cosa es que no interese y que lo que ustedes quieran sean otras cosas. Eso es otro tema. En relación con el señor Hernández Tubío, no Tubío, no sé por qué, en fin, la grafía es clara, no, es una tilde. Si tiene bien el señor alcalde, dale la palabra a mí que me cuentan, pues que se la dará y les contestará. Yo lo que le quiero decir, en lo que a mí respecta, es que todo lo que se ha hecho, tanto por parte del secretario general como por parte del Departamento de Función Pública, yo no tengo nada que objetar. Pues cuando se ha podido aplicar ese acuerdo, se ha aplicado. Cuando comunica que se está trabajando y se resuelve ese expediente, pues se ha hecho como se tenía que hacer. Y si no, no hubieran dicho, esto no se puede hacer así, se tiene que hacer de otra forma. Que son cuestiones que no responden ni al alcalde ni a ningún concejal. Son cuestiones administrativas de la administración. Y se tienen que comunicar dos administraciones y hacer lo que tengan que hacer. Como si ustedes trabajaran para algo público. A ver si por trabajar, es que no nos gusta. Si estamos liberados en exclusiva, para evitar cualquier tipo de… No nos gusta. Si están con una liberación parcial, no nos gusta. Si están con asistencia, tampoco nos gusta. Mire, pues no se está haciendo nada. Que no hay ningún régimen que nosotros no hayamos inventado. Que esto es lo que se ha tenido siempre en el ayuntamiento. Con diferentes cuantías yo ahí no entro. Pero eso es lo que siempre ha habido. Los métodos son los mismos. Es como si me dicen que se quisiera liberar otra persona que es funcionario de esta casa. Pues se le diría, mire usted, no se puede liberar porque hay que prestar servicio en esta administración. Que se dio un caso en la legislatura pasada. Y en ese caso hasta hubo que corrió la lista al partido que estaba. Pues porque no le interesaría. Cada uno tiene sus circunstancias en su empleo. Y intentar sistemáticamente envolver las cosas de oscurantismo no lleva a nada. Porque al final lo que queda es lo que es. Al final queda el expediente que es. Y al final lo único… Lo que pasa es que son datos de carácter personal. Y en fin. Pero al final lo que habrá que hacer, como se está valorando, es ponerlo junto con las retribuciones de los 25 y de los 25 anteriores y de los 25 anteriores. Y que la gente vea que es la primera corporación que baja de un millón de euros el gasto total para los ciudadanos. Que eso es lo que la gente, ustedes, han intentado ocultar con ruido. Que esta corporación le cuesta menos al ciudadano. Qué pena que hemos sido unos bisoños y, con permiso del alcalde, lo tengo que decir, hemos sido unos pardillos de no saber explicar las cosas desde el primer momento. Y de decir que esta corporación es más barata que la anterior. Y lo que provoca el no haber sabido explicarlo es lo que aquí ha acabado ocurrir. Y es responsabilidad nuestra el no haberlo sabido explicar, por desgracia. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Hernández. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los presentes. Señora Cruz, señor Perales, no he contestado yo porque la pregunta que usted ha dirigido se la ha dirigido al señor alcalde. Pero ahora le contesto y no le contesto sin ningún tipo de problema. Como ya le comenté al señor Perales, o comenté en este pleno, yo hice caso, para evitar cualquier malentendido, que hable con ustedes también, cualquier malentendido dejé el caso en manos de los servicios técnicos, tanto de la diputación como del ayuntamiento. Y ellos me operaron la manera, me indicaron la manera de operar más correcta. Me indicaron lo que tenía que meterle escrito y que ellos se pondrían de acuerdo entre las administraciones. A partir de ahí, indicar a la señora Cruz que yo, desde que estaba desarrollando mi trabajo, no he percibido un euro desde el mes de octubre del ayuntamiento. Y sigo sin percibirlo. Ni un euro. Y también hay que decir, para que la gente lo sepa, que mi régimen de dedicación parcial en este ayuntamiento hace que yo me lleve en estos 850 euros. Porque a lo mejor en la existencia la cantidad puede ser más. Y se lo puedo enseñar nómina a quien quiera verlo. De todas maneras, cualquier duda administrativa que ustedes tengan, se la pueden preguntar al secretario general, porque como ha dicho mi compañero, no depende de mí y no depende de ningún funcionario. Y de ningún consejo, perdón. Y en referencia a lo que ha dicho el señor Perales, si me gustaría contestarle, porque según el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, sinvergüenza significa dicho de una persona que incurre en inmoralidades. En ese caso, a mí aquí se me ha dicho inmoral, alegal e ilegal. Aquí se me ha dicho inexto muchas veces. Aquí se me ha dicho que nos reímos con risa de llena. Entonces, yo, se ha dicho en este pelino que algunas personas se ríen con risa de llena. Ya quien lo haya dicho que se la ponte. A mí no me meto en eso. Pero yo no he perdido las formas, como estábiendo, no las estoy perdiendo. No las perderé con ustedes. Yo estoy aquí para coordinarme con ustedes, para trabajar por Linares. Pero sí es verdad que ruego que no hagan demagogia, porque sí trabajo malo y sí no trabajo también. Muchas gracias. Señora Cruz. Bueno, esta es la última intervención que voy a hacer al respecto. Pero vamos a ver, es que cuando se les pilla, si es que eso es lo que pasa, cuando se les pilla, no quieren contestar. Mire usted. Alcalde, a este equipo de gobierno… Por favor, estoy en mi uso de palabras. Estoy en mi uso… Señor Briz, ha cambiado usted bastante de la anterior legislatura a esta. Mucho. En forma, en modo y en todo. Vuelvo a repetir, en sueldo, sobre todo en sueldo, a varias hotelas. Le vuelvo a repetir lo que le he dicho antes. A ustedes se les pilla y no contestan. Y se les pilla porque, miren ustedes, todo lo que ustedes prometían antes de estar ahí, donde están ahora, en las elecciones municipales, todo lo que ustedes prometían es todo lo que no están haciendo. Porque ustedes eran los primeros que estaban en contra de las liberaciones, que no venían a vivir de esto. Y ahora están los tres liberados. Ahora, con más o con más, que si no están liberados al 100%, es porque dejan la puerta a poder trabajar en la empresa privada. Que es que eso no lo dicen. Pues para que lo sepa todo el mundo. Que cuando no se liberan al 100%, dejan la puerta abierta. Porque si estuviesen liberados al 100%, eso es lo que dice el señor Tubio, o Tubio, estaría, Hernández Tubio, estaría, sería muchísimo más alto de los que estaban antes. Y señor Briz, a mí no me importa que usted traiga aquí lo que se cobraba anteriormente, que no me importa, de verdad, que traiga lo usted si quiere. Pero que no es eso lo que se le está preguntando. Se le ha preguntado y se le ha hecho una pregunta muy clara. Si ha cobrado de este ayuntamiento como liberado sin tener que estarlo. ¿Por qué le ha dicho que desde octubre no cobra un sueldo? Pero anteriormente lo cobraba sin tener que estar liberado. Por eso, lo único que nos va a aclarar esto va a ser un informe técnico del señor secretario general. Y ya está. Es lo único que queríamos saber. Y no se preocupen ustedes que cuando hacemos preguntas, tenemos que hacer preguntas para que se entere la gente. Porque aunque estén, no lo crean, estas cosas en la calle están y nos las preguntan los ciudadanos y ciudadanas y tenemos que contestarles. ¿Vale? Muchas gracias. Señor Tubio. Muchas gracias, señor alcalde. En todo lo que ha dicho de que se entere los ciudadanos, señora Juana Cruz, yo estoy de acuerdo. Y también me gustaría que le cuente que en asistencia usted se lleva más que yo sin delegación. Muchas gracias. Señor Perales. Voy a intentar, porque aquí parece ser que nosotros subimos el tono y parece que el equipo de gobierno es el que quiere que subamos el tono. Y yo creo que no lo va a conseguir. Vamos a intentar hacer las cosas lo suficientemente claras para que la ciudadanía lo entienda. Señora Cruz, por favor. Está interviniendo el señor Perales. Gracias, señor Caro. Voy a intentar leer el decreto literalmente. El decreto dice que la resolución, vista la resolución del fecha 28 de octubre del 2019, por la que acepta su renuncia, la renuncia del señor Hernández Tubio, de su nombramiento como funcionario interino por acumulación de tareas del puesto de ingeniero técnico de obras públicas de la Diputación de Jaén. Y resuelve, primero, la reincorporación de don Javier Hernández Tubio a la dedicación parcial. Segundo, reconocer los efectos de la presente resolución desde el día 22 de enero, la dedicación parcial. Y tercero, proceder al abono de las asistencias de los órganos colegiados a la que efectivamente haya asistido de conformidad con el acuerdo plenario de fecha 11 de julio del 2019. En el acuerdo plenario del 11 de julio del 2019, el señor Hernández Tubio no tenía reconocida asistencia. No había un crédito para su asistencia. Y la respuesta del grupo CILU, del portavoz de CILUS, es que el secretario es el culpable, es el que le tiene que decir si esto es así o no. Está diciendo que el secretario conoce esto y que directamente no ha advertido de que el señor Hernández Tubio no tiene reconocida en el pleno del 11 de julio la asistencia. Se trabaja por Linares. Pero el dinero también es de los linarenses. Se lo recuerdo. El dinero que aquí se pueda tirar a la basura es de los linarenses. Aquí hay muchos que trabajamos de nuestra empresa, vivimos de nuestra empresa y cobramos de nuestra empresa. No nos falta el respeto. Que nosotros salimos alguna vez de nuestro puesto de trabajo a las seis de la mañana para ir a las comisiones que ustedes no convocan. Usted dice que trabaja por Linares. Ya le dije en el pleno anterior que de catorce comisiones usted ha hecho dos. ¿Eso es trabajar por Linares? Dos comisiones. Usted ha hecho dos comisiones. Eso es trabajar por Linares. ¿Cuánto ha dicho que se llevan? ¿850 euros? ¿Le sale por comisión en siete meses? Pues no lo sé, divide usted. A lo mejor le puede salir la comisión a tres o cuatro mil euros. Sí, 800 euros al mes por siete meses, multiplique. Entre dos comisiones es una cuenta clara. Multiplique usted a cuánto le sale la comisión. No voy a entrar en este debate, de verdad. Lo único que digo es que han intervenido ya dos personas y todavía no nos han contestado a la pregunta que ha hecho la señora Cruz y yo. Todavía no nos han contestado. ¿Por qué sin solicitarlo? Porque quiero que conste en acta. El señor Hernández Tubío nunca ha solicitado que se le paguen asistencias ni pasar a cobrar asistencias. Solicitó dejar la dedicación parcial por incompatibilidad. Con lo cual, quiero que se me aclare el punto tercero del decreto 2020.0349. Exactamente como ha pedido la señora Cruz. Gracias. Señor Perales, yo creo que les he pedido varias veces que el tema este del dinero me parecía enfangar la política. Y ustedes, todos, seguimos haciéndolo. Mire, la diferencia entre el señor Hernández y usted en cuanto a el monumento es ninguna. Exactamente lo mismo. Entonces, venir a decir que a cuánto sale la asistencia pues sabe perfectamente a lo que sale porque está recogido en un decreto. Entrar en si pasa asistencia o no pasa asistencia exactamente igual que a todos aquellos que no han cogido su media liberación. No hay nada turbio. En el momento en que renuncia pasa directamente a asistencia. Exactamente igual que a aquellos concejales que no han cogido su media liberación y cobran asistencias. Y eso es así. Y le vuelvo a insistir. Yo, seguir hablando de dinero, de verdad, usted de verdad quiere que empecemos a enseñar las nóminas, que digamos, porque yo puedo enseñarla, ¿eh? Yo le puedo asegurar que gano netos en este ayuntamiento dos mil setecientos euros al mes. Exactamente, mucho menos que el señor Campos. Exactamente lo mismo que ganaba el señor Fernández cuando era alcalde de esta ciudad. Exactamente, novecientos euros más de lo que ganaba la señora Cruz cuando estaba de concejala en esta ciudad. Y puedo seguir, puedo decir lo que gana el señor Serrano, lo que gana el señor Funes, lo que gana el señor Roldán. Es que me parece absurdo, pero ya está bien de hablar y de hinchar a la gente con el tema del dinero. Mire usted, la señora Cruz salió el otro día ahí y dijo, miren, se han subido el salario setenta y un mil euros. Luego rectificó por la tarde, luego rectificó porque se dio cuenta de que había dicho una barbaridad. Sí, señora Cruz, usted rectificó y por la tarde empezó a decir, no, son los gastos generales. Son los gastos generales. Pues mire usted, no, no son los gastos generales. El salario de este señor que está aquí son dos mil setecientos euros. Exactamente novecientos más de lo que ganaba usted. Que creo que, si alguien cree que es un disparate, pues de verdad. Yo, en serio, de verdad que ya es que estoy indignado con este tema. Ya está bien, ya está bien, porque recuerdan ustedes, recuerdan, por favor, guárdelo en silencio. ¿Recuerdan ustedes cuando el señor Fernández tenía que enseñar la nómina? Todo el mundo diciéndole era el salario que tenía el alcalde. El alcalde de la ciudad, que es el mismo que tengo yo. El mismo que tenía. Y lo recuerdo perfectamente, y él se acordará, tener que salir con la nómina, porque hacían la misma demagogia todo el mundo con el tema de los salarios. Por favor, señores, no creo que esto sea el debate. El debate es que vamos a hacer por los ciudadanos. Señora Cruz, mire, ha dicho usted que era su última intervención. Y con esto, como soy el alcalde, voy a cerrar este debate. Si ustedes quieren, luego en ruega y pregunta, hacen lo que ustedes quieran. Pero este debate se cierra con la intervención del señor alcalde. Y luego sale usted a las redes y dice lo que usted quiera. Señora Cruz, voy a cerrar el debate con esta intervención, porque soy el alcalde. Y le ruego, y no, señora Cruz, no le he dado la palabra. Y ya interrumpió el otro día el pleno sin tener la palabra. Le vuelvo a insistir, no tiene usted la palabra, señora Cruz. Ha dicho usted que era su última intervención y esta también es la mía en este punto. Y como ya lo hemos debatido todo y ya lo hemos hablado todo, le ruego, por favor, que pasemos al siguiente punto. Muchas gracias. Señor Caro. Señor Campos, he cerrado el debate sobre este punto. Muchas gracias. Sobre ese punto lo ha cerrado y lo voy a hablar ahora. Como tiene ruego y preguntas, lo hacen ruego y preguntas. No, me corto. Ruego si pregunta, señor Campos. No vamos a seguir con este punto. He cerrado yo el debate que soy el alcalde y tengo derecho a hacerlo. No tiene derecho a cerrar Sí, tengo derecho a hacerlo y no le he dado la palabra. Pero es que no tiene derecho. Siguiente punto. Si es que no es fórmula esta. Actividad de control. Punto número seis. Moción del Grupo Municipal PSOE sobre el mercado de Santiago. ¿Quién va a ser el ponente? Señor Campos. Yo voy a ser el ponente. Acaba de cometer una flagrante irregularidad administrativa puesto que yo iba a hablar de otro decreto y usted no me ha dado la palabra. Ha utilizado alusiones personales hacia mi persona que también por el ROF yo tengo derecho a contestarle. aquí está mi nómina para que todo el mundo la pueda ver. Usted la conoce afortunadamente. Mis ingresos netos tal y como le gusta denominarlo al señor Caro son dos mil seiscientos noventa y tres coma cero uno. Cantidad esta que usted conoce además, señor Caro que no es cantidad diferente a la que perciben cada uno de los diputados que están liberados en la Diputación Provincial. Aquí ha habido gente que ha estado liberada. Eso es son mis ingresos de la Diputación Provincial. Por cierto, mis ingresos que se aprueban en un pleno al que asistió la señora Isés que por cierto aprobó esa liberación porque había liberados también para su grupo municipal allí en la Diputación y que no supone una cantidad para nada extrafalaria teniendo en cuenta además que desde mi área se conculcan el control de cerca de trescientos millones de euros en la provincia. Cantidad que supera por cierto por seis la cantidad del presupuesto global del Ayuntamiento de Linares. Más allá de eso el problema aquí nos radica y se lo dije el otro día con su cantidad. Yo mismo he demandado en varias ocasiones que su cantidad personal como alcalde debería ser más alta. El problema aquí radica en cómo usted accedió a la alcaldía y cómo usted lo hizo no es una forma muy ética de hacerlo y por eso esta gente que está aquí en la sala de comisiones y mucha gente que está en la calle no lo entiende porque usted no lo hizo de manera correcta. Entonces ese debate que a mí me gustaría zanjar efectivamente y con esta palabra lo voy a ir haciendo y con esta palabra lo voy a ir haciendo pues tiene un recorrido que a ustedes no les gusta. Lo siento que no les guste ese recorrido pero es el recorrido que socialmente ustedes buscaron cuando buscaron su acuerdo y volverá a este debate permanentemente y lo siento señor Caro pero le perseguirá toda su vida. Señor Campos perdone ya que empieza así le voy a explicar una cosita sobre su salario ya que lo saca y enseña su nómina mire está aquí puesto ¿vale? está aquí publicado usted no gana eso usted no gana eso está publicado publicado exactamente gana usted 52.000 euros de salario bruto más menos más menos no menos no no 52.000 euros con la subida con la subida del 2% de este año gana usted más de 52.000 euros voy a seguir leyendo gastos por residencia los diputados con dedicación exclusiva su caso que no residan en la capital y mientras mantengan dicha situación podrán elegir entre percibir si vuelve usted a gritar será expulsada del pleno podrá elegir entre percibir los gastos de locomoción citado en el apartado 2 o una indemnización por el coste de su residencia temporal la cuantía son 650 euros mensuales si no le pagarán a usted todo el kilometraje cada vez que viene a Jaén productividad según hasta del 28 de marzo todos los diputados con dedicación exclusiva cobran productividad en el 19 en el 20 en el 21 en el 22 y en el 23 2.000 2.500 3.100 3.700 y 4.300 siga sumando señor Campos por asistencia al ayuntamiento de Linares cobra usted 14.000 euros siga sumando señor Campos en total son 72.000 euros lo que usted gana no vuelva más a sacar el tema de los salarios es usted el empleado público el concejal de este ayuntamiento que más ingresos públicos hace ingresa y de verdad si usted lo sabe usted es el que más ingresos tiene pasa algo no pasa nada pero por eso mismo han habido los problemas que había en este pleno en años anteriores usted ese es su salario señor Campos y es exactamente diez y tantos mil euros más alto que el mío y me parece usted que maneje muchísimos millones allí en la diputación estupendo maneje mucho me alegro mucho que usted trabaje mucho de verdad que me encanta que trabaje mucho en la diputación y que trabaje mucho por esta ciudad le voy a recoger el brindis que hizo el otro día consiga usted de verdad que la diputación vuelva a financiar el mercado ahora lo hablaremos el mercado de abasto con una cosita de verdad no mienta usted cada vez que habla pero además que son mentirijillas como de travieso yo lo había soltado a ver si cuela luego el señor Peral lo volvió a decir no en marzo no termina el convenio con la diputación termina en junio no pasa nada ahora usted dirá bueno son solo tres meses bueno pero es que usted va soltando las mentirijillas así diciendo bueno a ver si cuela que no que no cuela que no termina en marzo termina en junio vale vale muchas gracias y ese es su salario y por favor señor Campos le importaría porque ahora viene la moción del mercado que nos dediquemos a la que yo tengo que responder sí exactamente a la misma alusión es que ha hecho podemos estar haciéndonos alusiones entonces hemos señor Campos por favor pero señor Alcalde le importaría le importaría que empecemos a hablar de la moción del mercado señor Alcalde usted en cantidad de alcalde tiene que garantizar los derechos de los 25 concejales que estamos aquí ¿sabe lo que garantizo? ¿sabe lo que garantizo? el tiempo y al final usted porque es su responsabilidad señor Campos déjeme hablar por favor empiece por favor con el tema este déjeme hablar por favor tiene que empezar con la moción del mercado señor Campos la moción del mercado por favor vale ahora hablaré de la moción del mercado yo estoy en mi uso de la palabra y puedo argumentar tal y como estime como inveniente usted acaba de ensuciar la silla de la alcaldía de la ciudad de Linares si usted está en condiciones de afirmar lo que ha dicho ahora mismo desde esa silla sobre mi ingreso vaya al juzgado porque allí nos veremos y veréis como no es así y tendrá que desdecirse es falso lo que usted ha dicho acaba de ensuciar la alcaldía de Linares le voy a decir una cosa tiene un comportamiento absolutamente inmoral y hay cuestiones que la ciudadanía de Linares no conoce pero debería conocer y que yo pensaba que no tendríamos que utilizarlo por ejemplo usted ha hecho mención al kilometraje ¿cuánto ingreso yo de kilometraje? usted lo ha contabilizado ahí como 650 euros cero euros ¿lo ha escuchado bien? no como usted que para ver el partido del Linares contra la Nucía en la que por cierto perdió el Linares no sé si usted trae Faro también para el fútbol ingresó 473 euros por kilometraje eso es lo que hizo usted ¿lo entiende? son formas diferentes de comportarnos mi cuantía son 51.000 euros que es lo que percibo lo mismo exactamente que todos los diputados que están liberados exactamente igual no trate de desgiversar las cosas porque se le haya quedado negro sobre blanco la situación irregular inmoral y antiestética que ustedes han llegado a ese acuerdo aquí en la ciudad de Linares dicho eso ya lo veremos además en mi declaración de la renta que yo si la voy a hacer pública me gustaría que usted también lo hiciese podríamos ver cuáles son esas circunstancias pero no entran ni de enfrañar en esto ni de engrosarlo ni de ennegrecerlo y muestren transparencia para eso tienen la parte señor Campos ¿le importaría empezar con la moción del mercado? si no me importaría y voy a hacerlo ahora mismo muchas gracias bueno pues muchas gracias de nuevo y a continuación voy a a exponer la moción que traemos hoy desde el grupo municipal socialista aquí al ayuntamiento de Linares por varias cuestiones en primer lugar el pasado 11 de marzo del año 2018 durante la fuerte tormenta que azotó la ciudad de Linares se produjo el desagradable derrumbe del mercado de Santiago se trata de uno de los edificios más singulares de la historia de nuestra ciudad y desgraciadamente apenas solo quedan en pie como todos saben tres lienzos de la alzada del mismo este edificio fue construido entre los años 1903 y 1906 y su diseño se debe al extraordinario arquitecto Francisco de Paula Casado y Gómez es un edificio de estilo modernista muros de ladrillo y arco de medio punto con clave de piedra y cubierta a dos aguas con sobrevuelo además su estructura metálica interior era uno de los mejores ejemplos andaluces de remache metálico en arquitectura civil albergó durante más de un siglo el mercado de Linares y sufrió varias reformas a lo largo del siglo XX la última ya en este siglo XXI en el año 2014 se trasladaron a este mercado todos los puestos de frutas y verduras y convivieron con los de carne y pescado que tradicionalmente habían albergado este mercado además el edificio se enriqueció con elementos de forja del antiguo teatro Olimpia así como una obra de arte actual desgraciadamente esa tormenta dejó sin lugar de trabajo a más de 20 familias a la vez que el derrumbe del edificio supuso una importante pérdida en nuestro catálogo monumental linarense la Diputación Provincial de Jaén como todos saben a través de una subvención especial aportó la cantidad de 188.000 euros para la estructura de anclaje que actualmente sustenta los tres muros que permanecen en pie demostrando así la sensibilidad de esta Administración Provincial para la conservación de nuestro patrimonio linarense en cambio la Junta de Andalucía que aportó una ayuda urgente de 120.000 euros con el objetivo de acometer el traslado inmediato del mercado a otro espacio desafortunadamente no la ejecutó a la vez que se comprometió a la aportación de una subvención especial que posibilitase la restauración y la disposición de este edificio para la ciudad que como hemos visto en los presupuestos andaluces pues desgraciadamente no aparece desgraciadamente también el mercado de Santiago sigue en ruina y sin proyectos de rehabilitación el Grupo Municipal Socialista ha planteado en reiteradas ocasiones en este mismo salón de pleno y en algunas comisiones la necesidad de la recuperación del edificio para usos culturales y sociales de esta manera los dos mercados de la ciudad serían utilizados para distintos servicios ya que existe un proyecto de recuperación y apertura del otro edificio del mercado conocido como el de frutas y verduras un edificio que por cierto también está catalogado la restauración del mercado de Santiago la reapertura del mercado de Linares y la integración de ambos en el centro comercial abierto supondrá un acercamiento a la ciudadanía de esta zona al comercio tradicional a la vez el uso cultural del edificio primigenio posibilitaría la puesta a disposición de un espacio cultural para la ciudad de Linares tan necesario como puede ser la biblioteca municipal un espacio escénico salas de ensayo locales para distintas asociaciones y también podría convertirse en la ubicación permanente y digna del centro de estudios linarenses por todo ello el grupo municipal socialista propone al pleno el siguiente acuerdo que se ejecute que se haga un concurso de ideas para anteproyectos arquitectónicos y de restauración rehabilitación y puesta en uso del edificio cultural y social que podría albergar el mercado de Santiago muchísimas gracias por izquierda unida señora Carmona bueno lo primero dar los buenos días al resto de concejales y al resto de personas que están aquí sobre todo pedirles disculpas por todo este circo porque en el último pleno el alcalde decía que que la oposición ejercemos o que hacemos un circo del pleno pero creo que quien pueda pensar que ejercer hacer un ejercicio democrático de un pleno es un circo o tiene poca idea de política o va a ejercer una actitud muy como lo está ejerciendo ¿no? una actitud bastante bastante caciquil por eso yo me dirijo a vosotros y os pido disculpas porque esto si es un circo bueno en cuanto a la moción que trae hoy PSOE pues por supuesto vamos a apoyarla porque consideramos que Linares carece totalmente de espacios para para usos sociales y para usos culturales por lo cual creemos que que es necesario este esta moción además porque también bueno perdón como ya se está llevando a cabo la renovación del edificio de fruta y verdura pues creemos que que el darle otro uso a ese a ese mercado que ya es un edificio histórico es algo útil y algo necesario por supuesto pues de izquierda unidad claro que vamos a apoyar esta propuesta gracias señora Carmona por Linares primero no tiene ninguna intervención por parte del equipo verán llevamos observando tiempo que algunas de las mociones del grupo de la oposición no son aprobadas y la causa tiene a nuestro entender un denominador común que la gran mayoría de ellas puentean la comisión informativa que es un órgano donde están representados todos los grupos políticos en el que se estudia la viabilidad de la propuesta su competencia con la norma la oportunidad ese sería el paso previo para trasladarlo al pleno municipal al ocurrir esto de manera sistemática se nos presenta la clara sospecha de que priman los motivos espurios como el lucimiento ante los medios de comunicación y en consecuencia ante la opinión pública sobre la posibilidad sincera de mejora de las propuestas gracias al consenso que ofrece la comisión correspondiente esperamos que se modifique la estrategia por el buen funcionamiento de las instituciones esto no es nuestro posicionamiento es el de ustedes esto es lo que decían ustedes en abril del 16 cada vez que la oposición traía una moción siempre les contestaban que no porque no lo habían pasado por comisión y verá la moción que ustedes presentan es atemporal porque este ayuntamiento ya está trabajando en ese concurso de ideas así es que nosotros le invitamos a que llevemos esta moción a la comisión correspondiente y debatamos sobre cómo hacer ese concurso de ideas las bases presentarlas allí y ver si queremos que eso sea un centro social como dicen ustedes una biblioteca la sede del CEL me parece estupendo pero creo que si en comisión nos ponemos todos de acuerdo pues será más sencillo aprobar esta moción y luego además debatir sobre si queremos que sea una moción que se dirija o un concurso de ideas perdón que se dirija solo a profesionales o que intentemos que las bases que el concurso de ideas sea con innovación abierta a todos los ciudadanos que se puedan montar grupos de estudiantes de vecinos para conseguir la mejor idea para el desarrollo de ese mercado que como usted bien dice tuvimos la desgracia de que se derrumbara que tuvimos la mala suerte de que no tuviera seguro y tuvimos la mala suerte de recibir 120.000 euros para ayudar a su reconstrucción y que por diversas circunstancias dejó de ejecutarse entonces yo les solicito a los ponentes que son ustedes que dejemos el tema sobre la mesa y lo llevemos a comisión en la comisión debatamos cuál va a ser el uso del mismo y una vez que sepamos cuál es el uso del mismo debatamos sobre cómo hacer ese concurso de ideas con unas bases que ya teníamos trabajadas que tenemos aquí y que podemos poner encima de la mesa para hacer aportaciones si les parece bien si no les parece bien y vuelvo a insistir si damos acceso a toda la ciudadanía o solamente a técnicos porque estemos hablando solo de desarrollo arquitectónico o que ese concurso se abra a todos los ciudadanos para saber si realmente el uso que quieren es el que estamos exponiendo aquí nos parece que sería una idea en la que nos podríamos encontrar todos que podría ser una idea consensuada y que llevaría muy poquito tiempo se llevaría a la próxima comisión y podríamos traer una idea consensuada al siguiente pleno los invito a que se sumen a esta idea si les apetece claro un segundito señor Garjera buenos días a todos los concejales y a todas las asistentes gracias señor alcalde era solo hacer un pequeño un pequeño apunte para que estas cosas no sucedan y lo que sucedía antes lo que ha leído usted que dice que sucedía antes no debía de suceder deberíamos de convocar junta de portavoces que para eso está para preparar los plenos antes del pleno que es una idea que le traigo aquí para también por si quieren hacer aportación a las mociones o incluso si una moción la estamos todos de acuerdo la podríamos traer como conjunta del ayuntamiento aunque la presentara un grupo yo se lo propongo y que a partir de ahora se lleve a cabo gracias genial haremos junta de portavoces cada vez que haya un pleno señor Campos si para cerrar el debate y antes de proceder a la votación la verdad que uno se queda un poco perplejo ante la argumentación que utiliza usted señor Caro dice que lo podíamos haber llevado a la comisión pues efectivamente lo podíamos haber llevado a la comisión si se convocase en la comisión se lo acaban de decir hace un momento en la comisión de ordenación del territorio de las 14 que deberían haberse convocado solo se han convocado dos puesto que no se convocan las comisiones pues nosotros traemos aquí al pleno que por cierto es un derecho que tenemos nosotros para traer las mociones que estimemos convenientes pero vamos a redundar un poquito más en su argumentación que realmente está llena de paradojas dice que nosotros en una frase literal que ha leído supongo que de algún acta de este ayuntamiento en el año 2016 utilizábamos ese argumento claro que lo utilizábamos es que nosotros se hacíamos las comisiones y es que normal que nosotros hiciésemos las comisiones les dijésemos a los grupos de la oposición que traía una moción al pleno si no había pasado por una comisión que la pasasen por la comisión encantado de discutir esto en una comisión y en esa búsqueda de consenso de consenso salvo que ustedes quieran votar que no a esta propuesta que nosotros traemos nosotros no tenemos ningún problema en modificar el acuerdo y es muy sencillo con respecto a lo que usted ha dicho vamos a cambiarlo y que diga que se convoque la comisión para que se establezca el concurso y ya está que pongamos esa frase y que se convoque la comisión y que podemos aprobar aquí por consenso mayoritario de todos pues esta moción que efectivamente hemos traído desde el PSOE creo que es lo más sensato para todos y así podríamos estar todos contentos en esa perfecto si modifican así para que se lleve a comisión y lleguen las bases porque el secretario ponga literalmente nosotros votaremos que sí esa comisión sí pues que el secretario ponga literalmente ahí que se convoque la comisión para que tenga la forma literaria que haga encajar el concurso para el anteproyecto arquitectónico de restauración rehabilitación y puesta en funcionamiento del mercado de Santiago muchas gracias señor Campos votos a favor por unanimidad Moción del grupo municipal PSOE sobre iniciativa del proceso autonómico de Andalucía 28 de febrero ¿Quién es el ponente? Señor Serrano Muchas gracias señor presidente buenos días a todos los asistentes a todos los compañeros de la corporación quisiera si me permite puntualizarlo un poco ya que parece que hemos recuperado de nuevo la armonía al menos en llegar a acuerdos que usted ha comentado que votará a favor para que se celebre la comisión mejor que votará a favor que se celebre la comisión que debe de celebrarse dirá que cuando estemos en comisión estará a favor de este acuerdo y que votarán favorablemente solamente una puntualización Procedo a la lectura con el visto bueno con su permiso de la moción que presenta el grupo municipal socialista Moción del 40 aniversario del referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía del 28 de febrero Exposición de motivos Los andaluces y la andaluza celebramos el próximo 28 de febrero el 40 aniversario del referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía Ese referéndum era el tercer y último requisito exigido por el acceso a la autonomía establecido por el artículo 151 de la Constitución Española de 1978 una vez que las ocho disputaciones provinciales andaluzas y el 97% de los municipios de la región se pronunciaron a favor de la aplicación de dicho artículo este hecho demuestra como las corporaciones locales se comprometieron desde el primer momento en la lucha por la autonomía andaluza las diputaciones y los ayuntamientos fueron los que mejor entendieron esa reivindicación y los que se convirtieron en los principales impulsores de la autonomía andaluza garantes de la convivencia protagonistas de los avances socioeconómicos y culturales de los pueblos y ciudades de Andalucía y fortalecedores de la democracia esa demanda de autonomía plena y esa afirmación colectiva de Andalucía contribuyó de forma decisiva a cambiar muchas cosas por un lado permitió dejar atrás esa sensación de que Andalucía como comunidad estaba condenada al atraso al aislamiento y a la marginación Andalucía alzó su voz de forma potente y pacífica y ya nada sería como antes la aspiración al autogobierno deseo perfectamente conciliable con la identificación con España que siempre ha tenido el pueblo andaluz tuvo un intenso componente transformador orientado a la realización de ideales no solo autonomistas sino de auténtico cambio social en Andalucía por otro lado se quebró el propósito de determinadas fuerzas de construir un estado autonómico basado en la desigualdad en la discriminación en las dos velocidades se puede afirmar que el modo de acceso a Andalucía a la autonomía y a todas las circunstancias que lo rodearon representaron un punto de inflexión determinante de nuestra vida constitucional contribuyendo a fraguar la idea de España plural hoy existente en ese sentido la aportación andaluza a la configuración del modelo territorial español ha sido determinante no solo porque en todo ese proceso Andalucía se ganó a pulso el derecho incuestionable de estar entre los territorios con mayor nivel de autogobierno sino porque el combate pacífico y democrático de los andaluces y andaluzas sirvió para desarrollar un modelo útil para todos en cuanto que el reconocimiento de nuestra diversidad y de los hechos diferenciales se hacía perfectamente compatible con la vigencia del principio de igualdad que ha sido siempre nuestra bandera más distintiva y todo ello en el marco del respeto más estricto a las reglas del juego democrático y a la idea misma de España como proyecto común de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país un proyecto que tiene historia presente y futuro en estos momentos cuando Andalucía cuenta con un gobierno apoyado por una formación de ultraderecha que plantea la eliminación de las autonomías que pretende una vuelta al pasado mediante la recentralización de las competencias es necesario reivindicar el espíritu de las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 y del referéndum del 28 de febrero de 1980 para defender todo lo conseguido por la autonomía andaluza en estos 40 años Andalucía no puede permitir ni un paso atrás en su autogobierno debe desarrollar todas las competencias establecidas en su estatuto aprobado mayoritariamente por el pueblo andaluz en 1981 y 2007 asimismo Andalucía tiene que seguir defendiendo una visión global e intuitiva de España garantizando que el Estado sea garante de la igualdad de oportunidades de todos los españoles y todas las españolas vivan donde vivan en este contexto los ayuntamientos y las diputaciones deben ser de nuevo la punta de lanza en la defensa y el compromiso con el 28 de febrero trabajando colectivamente por defender a Andalucía de las amenazas y retrocesos que algunos quieren para nuestra autonomía por todo lo anteriormente expuesto el grupo socialista del ayuntamiento de Linares propone para su aprobación los siguientes acuerdos primero el pleno del ayuntamiento defiende el espíritu de las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 y el referéndum del 28 de febrero de 1980 reconociendo todo lo conseguido por la autonomía andaluza en estos 40 años segundo el pleno del ayuntamiento insta al consejo de gobierno de la junta de Andalucía y al parlamento de Andalucía a que no se dé ni un paso atrás en el autogobierno de Andalucía desarrollando todas las competencias establecidas en el estatuto de Andalucía vigente aprobado mayoritariamente por el pueblo andaluz en 2007 tercero declarar la voluntad de este ayuntamiento para reafirmar los principios de modelo territorial que se basa en nuestro Estado unidad de España reconocimiento del hecho diferencial cohesión social y territorial e igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas en su derecho y deberes independientemente de su lugar de nacimiento o residencia cuarto el pleno del ayuntamiento insta al equipo de gobierno a que organice actos de conmemoración y divulgativos con motivo del 40 aniversario del referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía y quinto dar cuenta de estos acuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía Parlamento de Andalucía y Federación Andaluza de Municipios y Provincias Gracias señor Serrano por Izquierda Unida señora Carmona Bueno nosotros vamos a hacer una enmienda pequeña enmienda a esta moción porque nos gustaría que en el punto 4 creo que es donde especifica que se organicen actos de conmemoración nos gustaría que se le hiciese un acto conmemorativo que incluya pues nombramiento de alguna calle con el sindicalista Manuel José García Caparrós que fue bueno pues un trabajador en la fábrica Victoria y que fue militante de comisiones obreras que bueno fue asesinado por el simple hecho de colgar una bandera andalucía en la Diputación de Málaga con solo 18 años en 2013 se le hizo hijo predilecto de Andalucía y consideramos que puesto que tuvo que fue asesinado a manos de un policía falangista durante la manifestación en Málaga consideramos que es necesario que dentro de estos actos como en muchos sitios de Andalucía se le hace actos conmemorativos se recuerde la figura de este de este luchador que tuvo que sufrir las consecuencias de un estado falangista de un estado asesino por eso pues pedimos que dentro de ese punto 4 uno de esos actos conmemorativos sea pues que se le ponga una una calle y que se le haga un acto conmemorativo a esta a este a Manuel José García Caparrós simplemente gracias por señora Cruz si muy breve nosotros vamos a votar a favor de esta moción pero además estamos totalmente de acuerdo con la enmienda que presenta Izquierda Unida antes de nuestra intervención van a aceptar ustedes las enmiendas a su vale el procedimiento el procedimiento habitual para poner una calle no es esto no deja de ser una moción tendrían que llevarlo a comisión que la comisión informe favorablemente y entonces que se proceda a la búsqueda del nombre de la calle si se aprueba entonces esto en esta moción no deja de ser instar a que se busque a que se haga el procedimiento correcto no podemos aquí aprobar que se denombre una calle porque esto no deja de ser nada más que una moción que el proponente acepta vale y que ahora someteremos a votación nosotros bueno señor Serrano a ustedes les encanta siempre en la exposición de motivos buscar esas exposiciones enlatadas que ya les envían y que nos hacen sentirnos incómodos pero como lo único importante al final es el acuerdo y lo único que se traslada y lo único que se aprueba en una moción son los acuerdos no las exposiciones de motivos pues vamos a a votar que sí porque es normal que queramos la defensa del autogobierno en Andalucía porque es normal que queramos que no se dé un paso hacia atrás porque es normal que queremos que se defiendan los derechos y libertades de todo el mundo y eso es lo que se recoge y estableceremos en las comisiones correspondientes qué actos podemos organizar desde el gobierno aunque también invito a que cada uno de los partidos que conforman esta corporación pues que realiza los actos que considere oportuno desde su grupo municipal o desde su partido para conmemorar este 28 de febrero así es que si quiere usted terminar Muchas gracias señor presidente sinceramente pues lamentar en cierto modo pues que se siente incómodo con el texto yo creo que lo que hemos leído prácticamente se ajusta todo a la realidad tampoco tratábamos ni de incomodar ni de molestar a nadie que nos envían en consertado pues yo se le puedo asegurar que tengo una edad una edad ya suficiente o para saber exactamente que nadie me dice lo que tengo que hacer hago lo que considero que debo de hacer y así actúo en consecuencia y yo quisiera también puntualizar un poco y a ver si pero ya me lo digo de buen talante mire usted hacemos cosas que normalmente aprobamos y no le da muy importancia y esto es un hecho muy importante porque el 28 de febrero que se hace buen día algunos no iéramos de viaje otros iéramos a la playa y otro tal realmente pasa a segundo plano lo que realmente estamos conmemorando y es que ese 28 de febrero realmente este pueblo el pueblo andaluz fue cuando consiguió realmente su estatuto de autonomía y fue cuando se pudo conformar lo que es la Junta Andalucía y creo que a nivel institucional también una responsabilidad por parte de todos nosotros de todos los que nos dedicamos a este mundo de la política de que la ciudadanía tome conciencia de que los derechos no están que los derechos se consiguen con la lucha y con la reivindicación y yo sí quiero poner en valor lo que ocurrió en el año 1977 y es que fue que todo el pueblo andaluz mayoritariamente exceptuando una excepción que fue en la provincia de Almería donde casi nos obliga a no tener o a no pasar a ser una autonomía de primera y no a una autonomía de segunda tenés que haber esperado como mínimo más de cinco años gracias a Dios al final se pudo salvar pero aquí sí quiero poner en valor lo que supuso y es la movilización también pongo en valor lo que en su día pues este pueblo para reivindicar una mejora fue capaz de movilizarse creo que es nuestra responsabilidad que no caigan en el olvido determinados hechos y sobre todo cuando conmemoramos directamente algunos días directamente estos días no son derechos que vengan en la Constitución son derechos que se han luchado para que aparezcan y sean reconocidos muchas gracias señor presidente gracias señor Serrano podemos agotar votos a favor por unanimidad siguiente punto moción del grupo municipal de Izquierda Unidas sobre Linares contra el maltrato animal quien va a ser el ponente señora Carmona bueno paso a dar lectura a la proposición y luego haremos algunas aclaraciones el grupo municipal de Izquierda Unida Andalucía en Linares somete al conocimiento del pleno de la corporación en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.2 del vigente reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales la siguiente proposición exposición de motivos en los últimos años en Linares se nos ha estado informando de numerosos casos de envenenamiento de animales maltrato así como casos de trampas mortales como son las salchichas con clavos en ciertos lugares envenenamiento de agua a disposición de colonias felinas controladas el uso indiscriminado de azufre algo que además es ilegal en vista en vista que en los respectos programas de los diferentes partidos que conforman este gobierno se incluye en medidas a este respecto proponemos al pleno los siguientes acuerdos acuerdos número uno endurecimiento de sanciones por vertido de sustancias ilegales para hacer daño a animales domésticos y de la calle y o evitar deposiciones obligatoriedad de presentar una denuncia en el organismo pertinente a cualquier veterinario que atienda un caso de envenenamiento o maltrato ya sea presunto o contrastado bajo sanción en caso de no hacerlo establecer un protocolo de actuación en caso de abandono y maltrato entre veterinarios y policías tanto para la sanción como para los requisitos para poder volver a tener animales retrasando en dicho caso la prescripción del delito suministrar a la policía local de lectores de chis para la tarea de abandono animal bueno la exposición de motivo hemos querido hacerla más corta porque se había registrado una intervención por una persona afectada por este problema que quería intervenir no sé si se le da voz ahora o vale se le da voz ahora y luego yo ya continúo vale se le da voz cuando si es parece bien cuando terminemos la ronda él había pedido intervenir por escrito en la moción entiendo que hacen ustedes la exposición de motivo se pronuncia el resto de grupos y a continuación él interviene antes de que procedamos a la votación vale bueno pues entonces que continúen el resto de partidos y finalmente ya cuando cierre ya expongo vale por Linares una intervención por el sí señor Fernández hay un momento es que le cedemos nosotros la palabra a quien verá usted si alguien tiene que hablar sobre el punto y va a arrojar información sobre lo que se viene a aprobar es bueno que se oiga antes de votar acabo acabo de decir que le vamos a dar la palabra antes de votar señor Fernández antes de votar que vamos a hacer la exposición va a ver el posicionamiento y luego va a hablar esta persona antes de proceder a la votación y antes de que cierre la señora Carmona yo no lo he entendido así pero que nosotros le cedemos nuestro turno para que lo haga ahora antes de votar y nos dé tiempo a pensar que es lo que verdaderamente el problema sobre el problema pero en fin que sí que sí que no vamos a votar antes de que intervenga por el grupo socialista señora Saez gracias señor presidente buenos días a todos los asistentes y a los concejales el grupo municipal socialista va a votar de forma favorable a esta moción una moción con la que estamos totalmente de acuerdo y consideramos que es necesario que se ponga en marcha lo antes posible las medidas para evitar más casos de envenenamiento y maltrato animal envenenamiento que como ya han denunciado de forma continuada el colectivo animalista de nuestra ciudad no solo afecta a los animales sino a la salud pública de todos nuestros vecinos muchas de estas sustancias tóxicas han sido depositadas en parques infantiles con el peligro que esto supone para los más pequeños que entre juegos pueden ser los consumidores de estas sustancias ilegales y perjudiciales para la salud además como bien ha señalado la portavoz del colectivo animalista la señora Ríos es muy importante que exista un protocolo que recule todo el proceso cuando se produzcan casos de envenenamiento para evitar manipulaciones de animales contaminados por personas que no tengan formación lo que podría ser un perjuicio para la salud de todos nuestros ciudadanos el PSOE siempre ha estado en contra del maltrato animal y es por eso que apoyamos totalmente a don José Antonio Sánchez afectado por uno de los casos de envenenamiento de uno de los miembros de su familia y que ha luchado y sigue luchando porque esto no siga sucediendo esperamos que así sea o al menos que se endurezcan las sanciones para aquellas personas que lo hagan uno de los indicadores de las sociedades desarrolladas y avanzadas es el respeto al medio ambiente a los animales y a la sociedad y esto es lo que persigue el PSOE muchas gracias gracias señora Sáez por el equipo de gobierno señor Cintero buenos días a todos gracias señor alcalde nosotros como perdón como equipo de gobierno estamos de acuerdo con el contenido de la moción como lo puede ser de otra manera porque el maltrato animal es una lacra que persiste en España con cifras más que preocupantes se estima que cada año son maltratados en España más de 60.000 animales en fiestas populares y que unos 200.000 perros y gatos son abandonados cada año por su dueño situando a nuestro país a la cabeza de la Unión Europea además la violencia hacia los animales en el ámbito familiar aumenta las posibilidades de que otras formas de violencia se produzcan así como que los menores presentes ante dichos actos puedan estar en riesgo de sufrir maltrato físico o abuso sexual igualmente un alto porcentaje de mujeres maltratadas tardan en tomar decisión de abandonar a su maltratador por temor a la represalia contra sus animales los actos de maltrato hacia los animales realizados por menores están relacionados con el bullying y con una alta probabilidad de comportamiento violento contra los seres humanos cuando son adultos por lo que el maltrato animal de violencia interpersonal es un vínculo innegable no podemos de todas maneras vamos en ese sentido no nos queda más remedio que apoyar esta moción en ese sentido en Linares también se da esta circunstancia por ello además de las acciones coercitivas disponibles en el ordenamiento jurídico debemos llevar a cabo una labor de concienciación y sensibilización de la ciudadanía labor que ya hemos comenzado a realizar para evitar que una de las causas que motivan estas conductas totalmente reprobables y tipificadas hasta en el ordenamiento penal como ha sido por ejemplo aumentar las sanciones por el descuido en las misiones líquidas y la obligatoriedad de llevar el recipiente con agua de un mínimo de 250 mililitros con el objeto de que se evite perjuicio a estas personas que no tienen ninguna justificación su actitud más que reprobable de echar productos tóxicos en los espacios públicos que pueden afectar efectivamente a nuestros hijos también a los adultos y a los mayores entonces lo que sí conmino es al resto de los grupos a que estas medidas que se proponen las veamos con más detenimiento en las comisiones correspondientes empezando por la de salud que presido y la que hace mención a la policía municipal pues que la veamos en la comisión de interior para estudiar de esta manera también adelanto que mucho de los vamos la mayoría de los puntos contenidos ya más o menos se tienen en cuenta en el ordenamiento jurídico pero sí que es verdad que podemos debatirlo en las comisiones informativas correspondientes gracias gracias señor Cintero por favor tiene la palabra porque lo había pedido por escrito el señor Sánchez Fernández buenos días a todo el mundo muchas gracias Linares en la actualidad padece el problema del maltrato animal y su indicador en esta materia es desgraciadamente alto a esto se le suma el carácter encubierto de esta lacra el dosier que tengo en la mano detalla varios casos con mapas de la zona tipo de veneno en el caso de envenenamiento y toda la información necesaria para pasar a la acción quedando archivado en un cajón ya que por causa de diversa índole muchos afectados o realmente políticas se pasa a la acción el día 3 de julio de 2018 mi cachorro Evaristo pasó tres días peleando por sobrevivir a un veneno muy potente que le quemó el esófago y paralizó sus intestinos informe veterinario lo tengo en la mano finalmente hubo que autorizar su eutanasia dejando un vacío terrible en nuestra casa así como pasar su último día agonizando días antes habrían ocurrido más casos ante nuestra sorpresa y desconocimiento y posteriormente también ocurrieron con los mismos síntomas que nuestro pequeño salvando la vida de estos pequeños ya que los veterinarios estaban en la alerta por la iniciativa de llevar nuestro caso a los medios de comunicación y denunciar e intentando ampliar diligencia en cada caso con los informes que permitieron y con avanza en la materia dosier adjunto poco después abrimos una página endurecimiento de penas por envenenamiento de animales no tardaron en llegar los casos por privado para dar difusión y compartir concretamente de nuestra localidad fotografías también las tengo en la mano más que sorpresa nuestra reacción fue de alarma ya que el índice de infracciones de este tipo no es nada halagüeño sumado a lo desagradable de esta lacra tuvimos muchos casos en que hacer de intermediarios de denuncias o directamente personarnos en el lugar de los hechos debido a que el denunciante tenía miedo por represalias del infractor hasta en un caso concretamente por vertido de azufre un policía local me dijo ¡buah! eso se ha hecho toda la vida en los últimos días se han disparado los casos presentándose en la barriada de Santana y también en los ataques a colonias felinas controladas por la actividad del colectivo animalista de Linares a través del método CES o CER apareciendo casos de gatos con mandíbulas rotas y nuevo envenenamiento a perros y gatos con una denuncia colectiva real de hace muy poco de la señora Ríos esto es solo un pequeño resumen de un hecho que es mucho más profundo y extenso como apunte personal la tarde que Baristo se durmió tuvimos una pequeña esperanza de que se salvase ya que no vomitó en un pequeño intervalo de tiempo la comida con jeringa que se le dio poco después y tras vomitar uno de sus últimos actos fue esconderse tras una camilla veterinaria porque la vergüenza de vomitar le hizo pensar que había hecho algo incorrecto cualquiera de vuestros hijos sobrinos o nietos o en mi casa o en mi casa o un ser de mi familia como era mi cachorro puede ser víctima de un ataque de este tipo si no pasamos a la acción con el endurecimiento planteado hoy aquí ruego encarecidamente que se lleve a cabo máximo cuando algunos de los partidos políticos que hoy gobiernan lo llevaban en su programa electoral muchas gracias a todo el mundo Muchas gracias señor Sánchez ¿Quiere añadir algo más señora Carmona? Agradecer a José su intervención yo creo que cuando las cosas las cuenta alguien que las ha vivido yo creo que infinitamente nos llega muchísimo más y podemos comprender la dimensión del problema bueno ya sabemos aparte de todo lo que hemos dicho que el uso de cebo además es un delito como bien ha dicho es un delito tipificado en el artículo 333 del código penal pero es que creemos que la lucha contra este tipo de delitos tiene que articularse en torno a tres frentes que es la obtención de información sobre los sobre los cebo envenenados las labores de prevención y de disuasión es decir informar a la gente de que realmente esto no es ninguna tontería que es verdad que se ha hecho siempre pero que algo se haga siempre no quiere decir que deje de ser un delito y por supuesto la persecución y el endurecimiento de las sanciones ¿no? todo esto forma parte de un protocolo que tiene que ser conocido por todos tanto por policías como por bomberos como por todos los implicados que es lo que nosotros nos referimos en el punto 4 ¿no? porque sabemos que la policía tiene los lectores de Chis para hacer estas tareas pero lo que carece sí es verdad de llevar a cabo ese protocolo nosotros lo que intentamos es que se lleve a cabo ese protocolo que ya existe ¿no? y bueno simplemente pues de nuevo agradecer todo el trabajo que hay detrás de esta moción que por supuesto si en el colectivo animalista no hubiese sido posible muchas gracias gracias señora Carmona supongo que no es necesario votar se aprueba por unanimidad punto número 9 moción del grupo municipal izquierdo unida sobre destinar un espacio a Linares para la práctica del tiro con arco ¿quién es el ponente? señora Carmona no está encendido bueno el grupo municipal de izquierda unida Andalucía someta conocimiento del pleno de la corporación en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.2 del vigente reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales la siguiente proposición exposición de motivo el deporte de tiro con arco se venía practicando históricamente en Linares hace décadas siendo retomado por el grupo por el club perdón Diminusport con ilusión y actualizando las modalidades desde el principio del nuevo siglo aumentando en participación y en la organización de campeonatos siendo numerosos los logros conseguidos tanto en el ámbito local como provincial y autonómico hasta incluso campeonatos de España los espacios de entrenamiento iban cambiando por no reunir las condiciones adecuadas para la práctica de este deporte y fueron alternándose el Mariano de la Paz estación Linares Baeza y el campo de tiro de El Zambrana utilizando el club en la actualidad un espacio cedido voluntariamente por SAFA pese a las precarias condiciones de entrenamiento el club organizó campeonatos nacionales autonómicos provinciales y locales obteniendo muy buenos resultados un deporte con gran aceptación y demanda que se mantiene pero que está frenada debido a que no hay un espacio en la localidad que reúna las condiciones para su práctica hace tiempo había que trasladarse a otros emplazamientos como la garza o incluso otras localidades el deporte del tiro con arco es de los más inclusivos en cuestión de género y con las personas de distintas capacidades el club vio en esta actividad un factor más de inclusión en nuestra ciudad ya que de todos es sabido que el club de Minusport trabaja por la inclusión de todas las personas por lo que contar en Linares con un espacio adecuado para la práctica de este deporte además de facilitar y ofertar otra opción a traería turismo deportivo por la gran variedad de torneos y campeonatos que se pueden llevar a cabo por todo lo expuesto el grupo municipal de Izquierda Unida Andalucía propone al pleno de la corporación la adopción de los siguientes acuerdos destinar un espacio de la ciudad preparado y en condiciones óptimas para la práctica de este deporte e informar de este acuerdo al club de Minusport Gracias señora Carmona Sí, señora Cruz Sí, tenemos poco que decir porque estamos de acuerdo vamos a votar a favor Por el grupo socialista Sí, buenos días a todos y a todas señor alcalde El club de Minusport tiene sólo la trayectoria deportiva en nuestra ciudad aprovecho para saludar a los miembros del club que nos acompañan hoy aquí en este pleno como tienen suficiente trayectoria como decía para merecerse un sentido digno en nuestra ciudad para sus entrenamientos son 40 licencias federativas 5 campeonatos de España organizados por ellos en nuestra ciudad 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 participación de personas tan relevantes como Antonio Rebollo en estos campeonatos el último campeonato de Andalucía se obtuvo un tercer y un quinto puesto pudimos obtener mejores resultados ya que no se pudieron hacer entrenamientos por parte de todos los miembros del club debido a las faltas de instalaciones requerimos al ayuntamiento que le dé unas instalaciones parece ser que por la información que nos ha llegado esta mañana conocida la moción que se iba a presentar hoy en este pleno el ayuntamiento va a ceder unas instalaciones al aire libre parece ser el correo electrónico que ha recibido la asociación nos alegramos desde luego que el ayuntamiento gracias a la presencia de esa moción haya decidido ceder esas instalaciones de manera gratuita puesto que hasta el día de ayer o de antes de ayer pues se les pedía 12 euros diarios por el entrenamiento pero el club no solamente necesita un espacio al aire libre sino que también necesita tener unas instalaciones a cubierto debido a que por las inclemencias meteorológicas tanto por lluvia como por viento es un deporte que no se puede practicar y pues debido a a la hora de entrenamiento que requieren pues para poder participar en campeonatos y al nivel que tiene el club pues sí que sería a bien el que el ayuntamiento pensara en facilitarle unas instalaciones gratuitas también con cubierta por este motivo solicitamos al grupo Izquierda Unida que a esa moción que presenta pues añada la formación de una que se haga una comisión de deporte donde se invite al club de Minusport para que nos haga llevar sus reivindicaciones sus necesidades de primera mano y pues si así lo vemos a bien en esa comisión pues se dote a este club que creo que se lo merece de unas instalaciones dignas no solamente a la área libre que también pero también con cubierta muchas gracias gracias señor Palacio por el equipo de gobierno señor Cintero gracias señor alcalde estamos de acuerdo con con el contenido de la moción estamos en la búsqueda de soluciones como siempre que beneficia a la ciudadanía en el área de deporte por supuesto a que beneficia a las entidades deportivas sobre todo cuando acoge a deportistas de gran nivel como muchos más de los que hay en esta ciudad de otras disciplinas y modalidades deportivas hemos mantenido reuniones con el club de Minusport buscando soluciones a sus demandas teniendo en cuenta que en esta ciudad tenemos una limitación de instalaciones deportivas que por todos es conocida los primeros por las entidades deportivas y sus deportistas desde luego que reconocemos la labor encomiable de Minusport en el fomento del deporte en general y del inclusivo desde el punto de vista de la igualdad de género y de la diversidad funcional en particular desde luego que lo reconocemos y estamos trabajando de la mano para buscar soluciones la reunión que mantuvimos con ellos la última la última fue con bastante vamos bastante antelación yo no tenía conocimiento de la inclusión de esta moción en el pleno y sin embargo me había reunido ya con la anterioridad me va a hacer la semana pasada si no me equivoco o sea que no ha venido a y la solución casi se le dio en in situ a una de sus demandas que era el poder practicar su deporte en un espacio gratuito abierto que bueno ha habido la posibilidad sin tener que 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 saltarse por decir de alguna manera la la ordenanza fiscal que regula el uso de los espacios deportivos municipales y efectivamente como para cualquier entidad deportiva y cualquier deportista de la ciudad están disponibles las instalaciones deportivas de la ciudad siempre que la disponibilidad horaria sea la 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 demandada y por otro lado que se atenga a lo preceptuado por la ordenanza fiscal que regulan su uso y por el precio público que establece no obstante desde desde el equipo de gobierno estamos trabajando en buscar soluciones que que dada la dificultad económica que tiene el club y dada la demanda de espacios que están requiriendo para la práctica del tiro con arco indoor les salga pues pues gratuito es muy complicado ya solo se lo comentamos a ellos directamente pero llevamos ya voy a decir varios meses buscando una una alternativa que a ellos les sea viable económicamente pero sobre todo sobre todo porque esta demanda que venían que surge ahora viene dada porque está incrementando el número practicante de esta modalidad deportiva y sobre todo que también quiero reconocerlo por la labor de expansión y de fomento entre los niños y lo que nosotros pretendemos el deporte base hasta ahora venían practicando y siguen practicando en las instalaciones de la SAFAR del colegio concertado SAFAR se han cedido generosamente les hace falta otras instalaciones y es en lo que estamos o sea que puedan seguir incrementando lo mejor practicante y desde luego efectivamente estoy de acuerdo en que lo trabajemos en la comisión informativa de deporte como sin ellos me da igual no tengo ningún inconveniente en que sea con ellos presente y que veamos las soluciones que se están aportando pero vamos que se han puesto el mariano de la PAS a su disposición de forma gratuita y también las instalaciones del complejo deportivo San José del polideportivo para que las utilicen las que son indoor pero claro sometido a la a regulación de la ordenanza fiscal que que regula vaga redundancia el precio público que se exige para su uso y por estar en igualdad de condiciones que el resto de entidades deportivas y deportistas que las usan gracias gracias señor Cintero termina la señora Carmona señor Palacio que es la proponente sí dígame señor Palacio sí gracias señor alcalde tan solo es preguntarle al señor Cintero es que me ha quedado la duda según se le ha comunicado hoy a la asociación o ayer perdón al club de tiro con arco se le ceden gratuitamente las instalaciones del Mariano de la Paz pero usted está diciendo que que todo en función de la ordenanza fiscal eso me preocupa un poco vamos si se va a dar un paso atrás o no me imagino que cuando han mandado el correo electrónico porque ya han ya han podido consultar la ordenanza fiscal y se le puede ceder gratuitamente solamente la pregunta perdón la del Mariano de la Paz no se le hace cesión mediante un convenio que tenemos con la consejería de educación que tiene el ayuntamiento con la consejería de educación y no están sometidas a la ordenanza fiscal entonces se le puede ceder gratuitamente como siempre ha habido esa disposición por un lado las instalaciones municipales están sometidas a la ordenanza fiscal en este caso es la práctica del tiro con arco indoor que se tienen que someter pues a ellas como todas las entidades deportivas entonces ellos sí que me trasladaron su la inviabilidad económica desde el punto de vista económico para acceder a esa esa opción que le aportaba el ayuntamiento y estamos trabajando pero vamos le digo que hace tiempo encontrar una solución y además ha habido algunos malentendidos que ya lo aclaramos por circunstancias que suelen ocurrir pero estamos trabajando en buscar una solución que sea viable a corto y a largo plazo en la medida que sea posible lo que se podría hacer lo que se podría hacer y propongo para esa comisión es que se firme un convenio de colaboración con ellos en la medida del cumplimiento de las ordenanzas fiscales para que si tienen que puntualmente utilizar instalaciones municipales que sí que están reguladas por esa ordenanza pues para que lo puedan hacer de la manera si al poder ser posible gratuita y si no lo más económico posible siempre y cuando en el cumplimiento de las ordenanzas gracias gracias señor Palacio señora Carmona bueno yo nada simplemente para para cerrar es cierto que nos han informado bueno de ese acuerdo que se ha llegado para que se se practique en Mariano de la Paz pero la idea es también y más allá es decir no que se que se le prometa un espacio indeterminado o en este caso Mariano de la Paz durante muy poco tiempo sino que nosotros lo que queremos es que sea un convenio o sea llegue a un compromiso con el club para que se incluya el tiro con arco en sala que puedan practicar que puedan practicarlo al menos durante toda la legislatura que tengan un sitio al menos mientras dure la legislatura para que ellos puedan llevar a cabo su entrenamiento por lo menos eso gracias gracias señora Carmona supongo que no es necesario votar se aprueba por unanimidad último punto del orden del día ruego si preguntas por Izquierda Unida por sí señora Cruz gracias señor alcalde tengo varias preguntas voy a leer primero la pregunta que fue dirigida por escrito le doy lectura vale pues entonces voy a hacer otras preguntas en concreto le voy a hacer la pregunta al señor concejal de servicios e infraestructura señor Roldán ¿se acuerda cuando se estaba usted aquí en este lado donde yo estoy ahora? ¿se acuerda cuando cogía usted sus papeles y sus fotos y hacía esto? ahora lo hago yo porque no sé si usted sabe qué calle es esta esta es la calle de las descalzas lleva así desde el mes de noviembre y según le han dicho a los vecinos hasta el mes de julio no va a terminar será la primera vez en la historia de Linares que se tardan tantos meses en arreglar una calle aquí ya se han caído varias personas entonces a mí me gustaría que usted diera una respuesta clara y contundente y que sobre todo se agilicen las obras porque el centro es muy importante hay que arreglar el centro hay que entoldarlo si hace falta pero la periferia las barriadas también son muy importantes y la gente también tiene derecho porque paga sus impuestos a tener unas instalaciones una infraestructura y sobre todo unas calles dignas eso por ahí ahora también me gustaría hacerle una pregunta al señor Brice en el mes de junio del 2018 muchas personas echaron unas solicitudes para una bolsa de auxiliar de biblioteca no sé si recuerda usted es que en junio hacen dos años y mucho me temo que si no se hace dentro de poco se resuelve esto van a perder el dinero que echaron ahí lo digo porque legalmente es así no sé si se va a celebrar ya cualquier tipo de concurso examen o es que tienen pensado que van a dejar que la ley no actúe y esto no se pierda me gustaría también que vamos que nos diese una respuesta sobre todo a las personas que echaron esas solicitudes que son las que nos han preguntado por esto muchas gracias gracias señora Cruz por el grupo socialista disculpen por el grupo socialista sí señor Palacios sí gracias señor alcalde yo muy breve es un ruego es un ruego que hago a toda a toda la corporación y a usted como presidente de este pleno principalmente yo solicito y ruego que para el próximo pleno dejemos de hablar de nuestros sueldos que puede ser más o menos importante para la ciudadanía y hablemos de los sueldos de los trabajadores de Urbases que están allí sentados que la próxima vez que se haga este pleno pues si vienen a acompañarnos sea porque tengan el gusto de venir a acompañar a esta corporación a este pleno que estén en sus derechos pero no vengan como trabajadores de Urbases a defender sus puestos de trabajo solamente eso gracias gracias señor Palacios señor Serrano señora Bausam bueno mi pregunta va para el señor Cintero ha escuchado las lamentables declaraciones de la señora justicia ayer en la cadena sobre la instalación deportiva de Mariano de la Paz en concreto sobre la pista se las voy a contar yo porque es vergonzoso Linares cuenta con un gran elenco de atletas a nivel internacional español andaluz y provincial además de que los ciudadanos para opositar a cualquier oposición de policía guardia civil vigilante de seguridad incluso los árbitros se preparan allí a nivel físico y dice que hay que ser responsable perdone que el deporte es salud señora responsable responsable para nuestros ciudadanos y para los deportistas de Linares necesitamos una instalación digna la señora justicia dice que si es necesario intervenir cuatro millones de euros en una pista de atletismo que en el caso de que hubiera dinero se priorizarían otras cosas se está dando dinero y se está interviniendo en otras cosas que ni los niralenses saben cómo se pronuncia y dice su compañera que el deporte no constituye una realidad dígalo usted o pase la de la mano por una instalación deportiva y vea la realidad que hay en Linares tenemos las peores instalaciones deportivas de la provincia de Jaén y somos el segundo municipio ¿vale? tenemos un pabellón deportivo que es una vergüenza San José las canastas no funcionan los operarios tienen que mover las canastas para jugar la pista de atletismo la pista de atletismo es de un bien local entonces ¿quién miente aquí? ¿ella o usted? porque usted dijo que el proyecto de la pista 400 era viable ahora nos dice la señora concejala que eso no es viable que si hubiera dinero ni siquiera se va se priorizarían otras cosas dígale usted que el deporte es salud y me explica quién miente si ella o usted si se va a llevar el proyecto de la pista de 400 como se dijo mientras se conseguía dinero y terreno porque es lamentable vamos o pregúntele a los deportistas bajen ustedes a las instalaciones deportivas y pregúntele a los atletas a los opositores que están allí es vergonzoso las declaraciones que dio ayer que si eso es una realidad de Linares pues que baje y vea la realidad y que no diga tonterías en la cadena porque los deportistas están hartos cuando los deportistas se presenten aquí vamos a ver lo que pasa a ver si nos escondemos debajo del sillón muchas gracias gracias señora Bausán señor Serrano muchas gracias señor presidente pues en primer lugar quisiera hacer una pregunta y un poco para complementar también lo que ha comentado mi compañero Palacio y era con respecto a los trabajadores de Urbaser concretamente quería saber información o tener información con respecto a si se le ha regularizado todo el atraso porque mi última noticia lo que me ha llegado es que solamente se le han regularizado 26 días de 2017 quedando pendiente pues todo 2017 y 18 y 19 y que además se da no sé una circunstancia y es que el personal que se encuentra a jornada completa pues está cobrando actualmente sobre unos 400 euros mensuales de men simplemente era por si me pueden responder un poco y sobre todo ya aprovechando que estamos hoy aquí pues si le podemos dar alguna respuesta y tranquilizarlo un poco y a ver si ya de una vez somos capaces entre todos pues que regularizar su situación y que tenga un salario digno acorde al trabajo que desempeñan para la ciudad en segundo lugar quisiera quisiera hacerle un ruego quisiera hacerle a usted un ruego en calidad del presidente de esta corporación municipal particularmente sobre algunos de los hechos ocurridos en el anterior pleno aunque han salido de aracolación ya algunos de ellos pleno donde supuestamente dio supuestamente porque no sabemos no tenemos claro si se aprobaron o no los presupuestos municipales que se aprobaron de forma extraordinaria como parece ser la norma en este equipo de gobierno que usted lidera donde casi todo se convoca de forma extraordinaria o simplemente no se convoca ya hemos visto algunos ejemplos pues a lo largo del desarrollo del pleno que evidencian pues que esto es así en el mismo pleno la concejala justicia lamento que no se encuentre presente afirmó varias cosas por un lado dijo que todos los socialistas de este pleno somos unos mentirosos tal aseveración es un insulto no solo a los ocho socialistas que componemos este grupo municipal sino como mínimo a toda la militancia que compone este partido partido con una historia y trayectoria que está claro que desconoce para realizar tal aseveración lo tengo que decir que este grupo municipal se siente orgulloso de los hombres y mujeres que conforman esta agrupación local y que asiduamente nos acompañan a los plenos gente honrada humilde y trabajadora que dedican parte de su tiempo y energías a luchar entre otras cosas por la igualdad de oportunidades entre todos y por una sociedad más justa y equitativa en nombre de todas las familias socialistas le exijo una rectificación y una disculpa por tal desafortunado comentario por otro lado la señora justicia dijo también que para que queréis que convoquemos comisiones para trabajar no solo para cobrarla de nuevo pido una rectificación y una disculpa pública y si me lo permiten mis compañeros de corporación la pido en nombre de los doce concejales y concejales que componemos la oposición a los que de nuevo nos insulta dando a entender que somos unos peseteros y que nuestra única pretensión objetivo es la de ganar dinero pues bien me dijo usted señor presidente que lo que tiene que hacer es cumplir con sus obligaciones y convocar las reuniones en tiempo y forma y dejarse de otras valoraciones en definitiva trabajar y respetar la labor del trabajo de los demás para poder exigir el mismo para ustedes decirle que el trabajo de la oposición no es que sea necesario es que además es obligatorio que se realice como parte de la norma de gobierno de los sistemas democráticos aquel que no respeta las normas democráticas es que está en contra de las mismas espero que no sea su caso señor Caro le ruego a señor Caro que en su calidad de presidente de esta corporación municipal cumpla con su cometido y en adelante no permita ni tolere insultos y que convoque tanto los plenos como comisiones en la fecha asignada y designado por este equipo de gobierno le ruego señor Caro que como muestra de respeto a todos los miembros de esta corporación de que si fuera necesario realizar cualquier reunión con carácter extraordinario tenga como mínimo la deferencia de dar una explicación que justifique la misma muchas gracias el tema de disminuir por así de verdad si, si, si por eso por favor siéntese para coger un micro por favor si quiere pasar aquí a mi me da igual bueno buenos días a todos agradecer este turno de palabra que me conceden muchísimas gracias y gracias a todos los grupos políticos por votar a favor de la moción que se ha presentado vamos a ver quiero el motivo de la intervención es que dejas claro varios conceptos que creo que han quedado un poquito en el aire para no practicar antes del tiro con arco el tiro con arco se divide en dos modalidades el tiro con arco en sala que se practica desde septiembre hasta marzo y tiro al arco al aire libre como ya hemos comentado con el señor Pedro que se practica desde marzo final de marzo hasta primero de septiembre de ahí la necesidad de tanto las instalaciones al aire libre como en pabellón cubierto el tiro con arco en nuestra ciudad tenemos grandes campeones ha habido y de hecho aquí tenemos al fondo a Rafael Passat miembro de la selección española de tiro con arco y actualmente tiene el récord de puntuación en el campeonato de Andalucía de tiro con clon con 630 puntos sobre 660 a 150 metros de distancia igual que está también Vanessa a su lado a su derecha una ama de casa una ama de casa que bueno pues también está practicando el tiro con arco y ha quedado tercera de la liga interclu compitiendo con hombres como se ha comentado el tiro con arco es uno de los deportes más inclusivos que hay supuesto que hombres y mujeres compiten en la misma modalidad en la misma distancia y con el mismo reglamento y el que más puntos haga es el que gana y para ganarle a algunas mujeres hay que tirar os lo digo de antemano tiene otra ventaja que es para las mujeres que se ha demostrado y la universidad Carlos III recomienda a todas las mujeres la práctica del tiro con arco para evitar el cáncer de mama porque se trabaja mucho la parte superior del cuerpo con lo cual tanto a las que están operadas de cáncer de mama como a las que no como motivo de prevención le vienen fabulosamente bien y los estudios están demostrando que retrasa incluso frena a las que tengan esa enfermedad actualmente como se ha comentado aquí somos 40 licencias deportivas de las cuales la mitad unos 20 estamos yendo al campeonato al campeonato donde el nombre de Linares está resaltando con verdadera fuerza y donde ya cuando llegamos muchos dicen ya están aquí los de Linares y no se han podido quedar en su casa en plan chirigota pero lo dicen ¿qué quiero decir con esto? que cada vez se va avanzando más el tiro con arco ¿por qué? por sus cualidades deportivas cualidades humanas no hay enfrentamiento directo con lo cual no hay ningún tipo de roce se crean amistades es un deporte que se puede practicar desde los 6 años hasta que la persona quiera no hay limitación aparte de eso tenemos 6 chiquillos que están deseando practicar tiro con arco y no podemos decirle que vayan porque no tenemos instalaciones adecuadas al campeonato de Andalucía de este año de sala se ha celebrado en pila Sevilla resulta de que de 7 arqueros han podido ir solamente 2 de los cuales uno ha sido Francisco Francisco Jiménez ha quedado tercero de Andalucía el Rafael Pasar que ha ido también se quedó en la general segundo pero en la eliminatoria ante la falta de entrenamiento porque no se pudo realizar todo el entrenamiento correctamente como hay que hacerlo en la eliminatoria quedó sexto al final me vengo a referir con esto de que es un deporte que tiene todas las ventajas un deporte que incluso a nivel de inclusión no hay otro mejor porque las personas con discapacidad y sin discapacidad tiran en la misma modalidad en la misma distancia con las mismas condiciones y como por ejemplo Francisco Jiménez tercero de Andalucía en sala Francisco Payán un arquero discapacitado del Club Acheriza de Granada quedó cuarto entre unos 50 arqueros yo creo que todas esas cualidades son motivos más que suficientes para que nosotros no estamos pidiendo dinero sabemos que la ubicación ideal sería el campo de tiro de Zambrana eso cuesta mucho dinero arreglarlo pero entendemos que si necesitamos unas instalaciones más o menos dignas donde podamos entrenar sobre todo en sala cuando llegue la época porque en esta última semana que ha sido la que hemos podido entrenar se no ha quedado el espacio chico había que hacer tres turnos para tirar con lo cual hay personas que se quedan atrás y no pueden tirar por todo ello bueno pues una vez más con el señor Cintero es cierto hemos tenido reuniones se ha avanzado bastante de hecho ahí lo de la sesión gratuita del tema del Mariano La Paz lo cual lo vemos viable pero tendríamos que ver también el tema de la sala la verdad que nuestro presupuesto es muy limitado como la gran mayoría de los aquí presentes conoce y solamente eso pues agradecer a todos su colaboración darle las gracias y gracias a todos por permitirme dirigirme a vosotros muchas gracias muchas gracias Queda una pregunta por parte de Linares primero que era una pregunta que presentaron por escrito y que va a a leer ¿la quiere leer la lee el secretario? ¿o la quiere leer? ¿sobre qué tema? sobre el matrato animal ya hemos dado la palabra a quien la solicitó por escrito me parecería un agravio para él el dársela a usted yo le ruego que si es conciso a mí no me importa pero por favor intente ser muy conciso por favor ahora le doy la palabra señora Cruz sí, sí, sí intervenga intervenga bien, buenos días a todos me da alegría de que se haya aprobado la moción que ha presentado Izquierda Unida pero mi pregunta por ser conciso es que no conozco si en los presupuestos que están calentitos todavía porque se aprobaron hace poco hay alguna partida referente al método CES o CER y si la hay ¿a cuánto asciende esa cuantía? porque el colectivo animalista llevamos tres años más de tres años casi cuatro años trabajando con nuestros propios medios económicos alimentando las colonias alimentándolas cuidándolas esterilizándolas y llevamos esterilizados más de doscientos gatos el ayuntamiento cero estamos metiendo una goleada pero una goleada entonces quiero que esto se dé la vuelta que el ayuntamiento esterilice con nuestra ayuda que eso va a ser siempre va a estar ahí pero si no hay ninguna partida que contemple el método CES se cumplirían dos cosas irregulares una que aquí no hay tanto animalista y la segunda que se está incumpliendo la ordenanza municipal que como saben hace dos años en febrero entró en vigor y en el apéndice uno era la aplicación del método CES o CER entonces pido a este ayuntamiento le hago un ruego de que se dote de ese y hagan de una santa vez este un protocolo que sea transversal que implique que los que recogemos los animales en la calle no nos chotee la policía porque nos mandan de un sitio a otro de otro a otro y por eso pido y hago otro ruego que lo que se ha probado bueno lo que se ha tomado ya en consideración de hacer un protocolo ese protocolo que debe ser transversal posible lo más transversal que implique policía bomberos y que todo el mundo sepa cuando un gato está en una cornisa quien tiene que actuar que si un animal está atropellado en la vía pública quien tiene que actuar porque siempre nosotros tenemos un dicho tenemos que ir a poner una denuncia por cualquier tipo de maltrato ya hemos hecho el día muy bien me dice su nombre me dice su nombre su nombre sí soy Paco León bueno muchas gracias señor León le responderemos a su a su cuestión como no puede ser de otra manera y lo que si voy a rogar al lo que voy a pedirle al público en general es que intentemos hacer como ha hecho el señor Sánchez es decir soliciten la palabra que se les va a dar pero soliciten la palabra para que sepamos siempre con arreglo al reglamento que sea sobre temas que se tratan en el pleno procuren solicitarlo por escrito para que así podamos llevar un control de cuántas intervenciones podemos hacer y creo que sería lo lógico que por escrito nos solicitaran quien quiere intervenir en los plenos pasamos decíamos señora Cruz a que lea el secretario la la perdón muy bien venga muchas gracias en el partido Linares primero se antepone la defensa de los intereses de la ciudad de Linares de sus ciudadanos y ciudadanas a cualquier otro interés en Linares primero no estamos supeditados a intereses foráneos donde por mantener serviles estatus personales se relega nuestra ciudad y se castiga su desarrollo y el de los ciudadanos y ciudadanas de Linares lo más grave de esas actuaciones personales contrarias al desarrollo de la ciudad de Linares cuando esta actuación procede del actual equipo de gobierno de la ciudad de Linares que perjudica muy gravemente la asignación mínima que el ayuntamiento tiene establecida para retribuciones salariales del personal afecto a servicios municipales y permite que esa asignación no sea entregada a sus destinatarios y sirva para enriquecer aún más el capital ajeno a esta ciudad la Comisión Extraordinaria Informativa Municipal de Servicios celebrada el 18 de enero del 2019 acordó por unanimidad sancionar a la empresa concesionaria de los servicios de limpieza viaria por falta muy grave y por el importe de 80.000 euros por incumplimiento en el año 2017 por incumplimiento en 2018 y si persistiera en su conducta se seguiría sancionando con fecha 20 de mayo del 2019 por resolución de expediente sancionador 2730 bar 13 barra 2019 se impone esa acción por falta muy grave por importe de 80.000 euros a la empresa concesionaria de los servicios de limpieza viaria limpieza de colegios y dependencias municipales urbaser sanción que como el mismo pliego de condiciones contempla es ejecutiva el pleno municipal del 10 de octubre del 2019 el concejal de servicios reconoció que la empresa urbaser había seguido incumpliendo el pliego de condiciones durante el año 2018 en cuanto al importe destinado a pagar los salarios de los trabajadores según se exigía en el pliego de condiciones el concejal de servicios señor roldán comunicó al pleno que la cantidad que urbaser no ha pagado a los trabajadores de linares por concepto de salario era de 361.727 euros y a pesar de ello alabando el proceder y buen cumplimiento de las condiciones actuales contractuales de urbaser el día 24 de enero del 2020 se ha efectuado pago a urbaser de 948.706,68 euros como pago de tres facturas correspondientes al ejercicio 2019 desde linares primero no tenemos constancia de que se haya hecho efectiva la sanción de 80.000 euros por incumplimiento grave del pliego de condiciones establecida en el expediente 2.713 barra 2019 para efectuar el pago de 948.706,68 se han cumplido los requisitos establecidos en el artículo 28 del pliego de condiciones en especial la conformidad del concejal y el informe favorable de la intervención municipal de las tres facturas abonadas muchas gracias gracias señora Cruz señor Roldán gracias señor alcalde muy buenos días a todos señora Cruz a su primera pregunta la respuesta es la siguiente la sanción está en manos del instructor de la misma y en unos días tendremos respuesta en unos días y a la segunda pregunta por favor por favor y a la segunda pregunta decirle que yo no tengo que darle conformidad a las facturas no es mi potestad yo no tengo que darle conformidad a las facturas no es mi potestad y pregunta también por si tiene el informe favorable de la intervención y la respuesta es sí gracias señor alcalde gracias señor Roldán antes de levantar la sesión solamente simplemente porque quiero por escrito es solamente eso por escrito lo que se ha dicho es pregunta respuesta queda por escrito queda en el acta que la recoge el señor secretario con respecto a los ruegos que han hecho desde el partido socialista señor palacio pues sí yo me siento identificado en que deberíamos de dejar de hablar de los sueldos hace mucho pero usted sabe perfectamente quién empezó ese tema entonces está bien que quien empezó ese tema quiera terminarlo en cuanto al ruego que hace el señor Serrano yo le recuerdo que los ruegos dice el ROF que se debaten en el pleno siguiente podemos hablar de eso pero le vuelvo a repetir los primeros que han utilizado aquí la palabra mentiroso sabe usted perfectamente quiénes han sido entonces sobre eso si quiere usted que tengamos un debate pues en el pleno del próximo como bien indica el ROF hablamos pero es verdad que deberíamos de dejar estos epítetos y que deberíamos de intentar tener un debate mucho más mesurado yo comprendo que es difícil porque aquí hay gente nueva como usted como yo y gente que lleva muchos años y que bueno tiene otras cosas que no tiene los que acabamos de llegar pero estoy dispuesto a debatir de ese tema con usted igual que le he dicho al señor Grajera que vamos a tener junta de portavoz cada vez que tengamos un pleno para hablar del tema intentar que todo esto sea mucho más moderado si es que si les parece solo les voy a decir una cosa con respecto al tema de Urbaser el pasado pleno extraordinario ahí fuera me pararon algunos no sé si representantes o trabajadores de Urbaser y les dije en la tercera o cuarta semana de febrero les daré la respuesta y la solución les ruego les ruego que tal y como les he dicho si en esa tercera o cuarta semana no se las he dado pues podrán decirme que les he engañado pero a día de hoy todavía no les he engañado muchísimas gracias por todo y vamos vamos a levantar la sesión y les vuelvo a insistir por favor pidan cada vez que quieran intervenir en el pleno que nosotros no le vamos a poner ninguna traba por favor pidan por escrito quien quiera intervenir y lo vamos moderando todo se lo aseguro es señora perdóneme perdóneme les vuelvo a insistir intenten por favor atenerse a lo establecido solicitarlo por escrito es hoy la última palabra que voy a dar sin haberlo solicitado por escrito porque me parece que si no esto se convierte en que puede venir cualquiera y no tiene sentido tiene por tiene por favor por favor que tiene que tiene usted la palabra que tiene usted la palabra sí Ana Ana adelante señora yo quisiera como trabajadora de Urbacet saber cuándo nos van a pagar exactamente y que no nos maren más y lo segundo usted dijo que iba a tener una reunión con los trabajadores todavía la estamos esperando yo quisiera saber cuándo nos va a dar usted la reunión he contestado he contestado antes de que me hiciera la pregunta se lo recuerdo que antes de que me hiciera la pregunta les he dicho lo que le dije a sus compañeros ahí abajo sí está contestada su pregunta ya estamos en la tercera prácticamente bueno no había respuesta bueno esperemos que no nos maren más ya le he dicho que si usted ve que cuando se produzca le dije en la tercera o la cuarta si eso se pasa sin que yo les dé una respuesta me podrán decir mentiroso mientras tanto no pues muchas gracias señora por su intervención señor Serrano muchas gracias señor presidente solamente un matiz usted dice o ha comentado de que de que aquí se ha dicho antes o en reiterados ocasiones se ha empleado el término mentiroso o se ha acusado a alguien de mentiroso yo si le puedo asegurar que es la primera vez que yo me siento ofendido porque si se me ha aludido a mí directamente entonces como es la primera vez que yo me siento aludido la demás no la recuerdo si no también le diría pues si es posible o no no sé en qué término se ha podido decir usted miente o no miente pero tal pero bueno no voy a entrar en eso lo que sí es cierto que a mí y yo no vengo aquí para que nadie me diga ni me tache de mentiroso igual que tampoco permito que es lo que quiero hacer en el ruego que yo venga aquí porque sea un pesetero no lo soy y eso es lo que he tratado de hacer muchas gracias ya lo he dicho antes y le he dicho que los ruegos que si quiere que debatamos sobre ese tema debatiremos pero que se han utilizado epítetos como eso y peores que esos en este pleno y usted lo sabe por favor ya levantamos la sesión muchas gracias